¿Jaimes Santoyo? ¿Hola? Hola, muy buenas. Hola, sí, buenas tardes. ¿Hola? ¿Por qué estoy escuchando a...? Yo no sé, porque estoy escuchando como una ardilla. ¿Hola? Sí, un ratón. Yo no soy un ratón, soy un humano, lo puedo prometer. Demuéstralo. ¿Por qué estoy escuchando a un ratón? Yo estoy completamente solo. ¿Hola? Llame. Bueno, ¿en serio te vas a esperar por los semáforos? Corazón, que vaya con un oficial de policía en el coche no significa que me tenga que valer por completo las normas de tránsito. Sí, pero no siempre hay gente viendo. Podemos ver a los lados y no hay alguien que nos pueda poner alguna multa. Lo siento, pero Jaime Santoyo no es un oportunista que hace las cosas cuando no le ven. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé. No, no escucho. Mira a una señorita ahí. ¿No querrá que le demos raid a algún lado? ¿Cuál señorita? Ah, ¿la de atrás? Sí. ¿Quieres que le pregunte? Yo no lo sé. Creo que... Bueno, si tú quieres. Disculpa. Hola. Sé que es raro que dos extraños te lleven, pero... No somos secuestradores. No, no lo somos. Ella es oficial de policía. Exactamente. Sí. ¿Y yo cómo me creo eso? Bueno, tengo mi placa. No, aquí está. Pero si gustas, podemos llevar. ¿Me das cinco minutitos? No. Tenemos prisa. Ella tiene que ir a su trabajo. Venga, voy. Venga, súbete. En verdad no entiendo por qué llevar una extraña en el coche. Eso es lo que hace la gente amable, amor. ¿Qué está haciendo? ¿Nos estás robando el coche? Se ha metido en el maletero. Se ha metido en... No pasa nada. Yo voy mejor aquí. No preocupes. Ok, está bien. Bien. Mierda, perdón. Pensé que iba a ser buena idea. No entiendo en qué momento crees que es una buena idea llevar un extraño que claramente está bastante desorientado. Ha de estar drogada. Ah, bienvenida. Sí, bienvenida. Nosotros ya tenemos mucho tiempo viviendo acá. Sí. Sin cualquier duda, podemos ayudarte. Es muy bonito el lugar. Seis años. Sí, ya es todo una vida. Por cierto, yo soy Eli. ¿Cómo llamáis? Jimmy. Dime Jimmy. Mickey Santoyo. Ahí está. ¿Cómo le dijiste Eli? Eli, sí, Eli. Bien, Eli. Pues te dejo con mi marido. Eso no me da de confianza. Así que a dónde me hiciste que te lleve. ¿Verdad? Pero tengo cosas que hacer. Solo déjale. Disculpa, ¿no te gustaría quedarte en comisaría, Eli? Hay mucho que ver por acá y además hay gente que te puede ayudar en cualquier cosa que necesites. Pues es que estaba justo camino a comprarme un coche. ¡Ah! Ahora tengo que chifarla a comprarse. ¡Muy bien! Sí, mi amor. Cariño, te voy avisando, ¿ok? Te traigo el lunch. Te escribo. Dame un beso. ¡Mua! Te voy hablando cualquier cosa. Te aviso si mi jefe me dice que sí. Adiós, cariño. Te amo. Buen día. ¿Me avisas? Sí. Te vas a cambiar adelante. Sí. Creo que es lo más normal, de hecho. ¿Tienes algún problema a la hora de entrar al vehículo? Sí, es que veo cosas un poco extrañas. A ver. Y el jet lag. Tal vez sea el jet lag, ¿eh? Ahí estás. Entonces te llevo un concesionario, ¿no? Sí, por fi, si puedes. Sí, igual me quedo un poco por el camino. Solamente que no me acuerdo por dónde es. Creo que es más o menos por casa. A ver. Mira, voy a voltear porque tengo un poco de prisa ya que debo ir a sacar la basura y hacer unas cuantas cosas. Este es el concesionario. Pues muchísimas gracias. Que estés bien. Ahora sí te interesa dar algún tipo de propina. O sea, no soy Uber, pero entiende que tengo que ir a comprar unas cosas. No quiero cobrarte. Solamente veo la posibilidad de que si tú crees que lo merezco por el... Hombre, pues yo pensé que eras un buen samaritano. ¿Sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Discúlpame. Por favor. Espero que encuentres un coche. No me puedo bajar. ¿Cómo que no te puedes bajar? A ver. Creo que se ha atascado la puerta. Voy a cerrar la puerta y la volveré a abrir. ¿Ahora? No. Mira, para salir de un vehículo lo que tienes que hacer es abrir la puerta y salir. Y para entrar es así. Yo te prometo que lo intento. Bien. Ok. Ahí estás. Muy bien, Eli. Que tengas un buen día. Igualmente. Hola de nuevo. Como verán, el día ha estado tranquilo. Tengo mucho que hacer por el día de hoy. Tengo que ir a sacar la basura, comprar leche y luego llevarle su buen lonche a Nicky. Luego de eso, tal vez, quiero ver si consigo lo de la entrevista de trabajo y poder averiguar un poquito más acerca de las oportunidades que había visto el otro día. El tema es que hoy el día lo noto un poco pesado. ¿Sabes? De esos días en los cuales estás un poco estresado. Solamente un poco. Dame un cartón nada más. Un cartón, vale. Sí. ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Sí, la cosa, bueno, de momento tranquilita. El vagabundo de la esquina supongo que estaba borrachito, ¿no? Me acabo de llamar hijo y luego me llamó que no soy su hijo porque soy blanco. Sí, no sé. Era un poco raro. Decía que había perdido a su hijo, pero estaba ahí al lado, así que no sé. Bueno. Lo que ha perdido es el juicio. El juicio. Eso seguro. Vale, te dejo aquí el alimentador. Perfecto. Te han dado una leche. Vale, pues son 25 libras. Perfecto. ¿Quieres en efectivo? Te paso la facturilla, como prefieras. Ah, factura está bien. Vale, pues... Se la atrapó. Ok. ¿Cómo era? ¿De la factura? Solamente que no recuerdo muy bien cómo se usaba la tablet. Es que soy muy nuevo en estas cosas. Eh, no. Ahora te aparecerá en tu aplicación del banco. Ah, perfecto. ¿Cómo era tu apellido, Jimmy? Jimmy Santoyo. Genial. Perfecto. Muy bien, Gia. Nada, en casa todo bien, ¿no? Todo perfecto. Niki está trabajando. Ya entró a la policía. Ah, qué bien. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. La veo bastante motivada. Le mando tus saludos. Eso es bueno. Sí, dáselo de mi parte. Muy bien. Nos vemos mañana. Cuidarse. Adiós. En la otra calle hay una gasolinera. Perdón. Dirección contraria. Ay, Dios mío. Ay, ay. No, 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 no. Ok. Ni un rasguño. Me sirve. Y gasolinera. Bien. A ver. ¿Cómo se echa gas? No tengo idea. A lo mejor me estacioné muy lejos. Gracias, mi amor. No te preocupes. ¿Qué dice? Gracias, mi amor. No te preocupes porque yo ahorita iría. ¿Cáncer? Iré a conocer lo que quedó pendiente. No hay prisa. ¿Tiene cáncer? No entendí nada. ¿Cómo he hecho gas? Mira, un oficial. Le voy a preguntar. Disculpe. Oficial, disculpe. Disculpe. ¿La gasolinera estará abierta? Es que no veo la manera de poder echar gasolina a mi coche. ¿Verdad que no? ¿Y le echa? Pero... ¡Ah! ¡Claro! Sí. Muy bien. ¿Usted pagará la gasolina de mi coche? Sí, no se preocupe. La primera vez gratis. ¿Dios? Mire que me habían hablado muy bien de la policía de Londres, pero no tan bien. Por cierto, Jimmy Santoyo, mi esposa es policía. ¿Cómo que su esposa es policía? Sí. Mi esposa... Mucho gusto, señor Jimmy. Yo soy Iván. Iván, mucho gusto. Mi esposa es Niki. Acaba de entrar. Es recluta. Cadete. Cadete. Eso. Perdón. Muchas gracias, señor Iván. En verdad, es la primera vez que un oficial me invita a la gasolina. Sí, son pequeñas dudas que uno tiene, pero muchas gracias, en verdad. Igualmente, oficial. Bien. Pues me acaban de invitar la gasolina de puta madre, ¿eh? Tengo nuevo oficial favorito después de Niki. Se llama Iván. Ok. Ah. ¿Dónde estás? A lo mejor estará en la comisaría, ¿no? Voy a ir a buscarla ahí. A ver dónde me estaciono. Me enoja mucho que una moto se estacione en un lugar de coches. Voy a estacionarme acá. Espero que no haya rollo. Igual solamente voy a dejar el lonche. A ver... ¿Estará acá? Yo creo que está acá, ¿no? Está toda la policía. No la veo. O creo que sí. Es que no quiero interrumpir, pero... Muy buenas, caballero. Buenas tardes. Disculpe. Están bonitos así cuando se ponen así en fila. Sí, la verdad es que se ven bastante bien. Estoy buscando a mi esposa. Es Niki Santoyo. Es recluta. Cadete, perdón. No sé cómo se diga. ¿Qué necesitas darle? Eh, su lonche. De acuerdo. Dame un segundo. Gracias. Cadete Santoyo. ¿Me copia, Cadete Santoyo? Supongo que estará formada porque dijo que le iban a enseñar unas cosas. No, no. Formada no está. De hecho, es la recluta que estaba teniendo problemas con el cinturón de prácticas. ¿Está bien? Bueno, digamos que se ha disparado en el pie. ¿Cómo? No, hombre, no se preocupe. ¡Ay, Dios mío! Hombre, joder, no se preocupe. ¡Ay, por Dios! Jaime. Jaime, pero dígame Jimmy. De acuerdo, James. Jaime. Perfecto, James. Eh, y... ¿Usted es un superior o...? Encantado. Sí, comisario. Comisario auxiliar, Rodrigo. Comisario... ¿Ah? Auxiliar. No, coja. No. Auxiliar. ¿Comisario auxiliar y su nombre? Rodríguez. ¿Y qué hace un comisario auxiliar Rodríguez? Pues encargarse de que su esposa no se dispare en el pie. ¿Ah? Pues ha hecho un estupendo trabajo hasta el momento. Nunca ha llegado con un balazo en el pie. De momento. Esperemos que nunca llegue con ningún tipo de balazo, ¿no? Esperemos. Por favor. Eso es. Mire, vamos a hacer una cosa de acuerdo. Deme un momentito. Ok, gracias. Santoyo, ¿me copias por radio? Un momentito, por favor. ¿Qué estoy teniendo por radio? Mire, por ahí va Santoyo. Dame un segundo. Deme, démela. Espérese, ¿no? Vamos a hacer una cosita. Ok. Quédese ahí a la salida. Aquí, por favor. Ok. Venga conmigo. Ahí, quédese ahí. Se ven muy bonitos formados. Parece un evento. Efectivamente, y lo es. Y lo es. Créame que lo es. Y el día de hoy supongo que les van a enseñar unas cuantas cosas, ¿no? Sí, pero tampoco se lo puedo decir y espero que su mujer tampoco se lo esté contando. No. Porque es un evento profesional. Por supuesto, ella es muy profesional. Es primero su trabajo y luego su vida privada. Es una mujer excepcional. Yo. Estoy seguro de que sí. Bueno, yo actualmente, yo soy contador, pero actualmente trabajo, no hay mucho. ¿Pero contador como el de la bicicleta o contador el que está ahí en la sala de la electricidad? Soy contador de contaduría pública. Ah, coño. Sí, pero el lado bueno está en que actualmente no tengo mucho trabajo que digamos, así que me dedico a las labores del hogar y a ayudarle a mi esposa con su lonche y a sacar de la basura. Sí, exactamente. Vale, perfecto. Ahí la veo. Qué bonita se ve formada. Sí, estoy tratando de encontrar trabajo como contador, aunque, bueno, si no hay otra cosa, pues me conformaré con lo que sea. Bueno. Si necesita usted trabajo o tienen problemas o apuros en casa, aquí tiene mi teléfono, ¿de acuerdo? Espero que no tenga que recurrir a él, pero si necesita cualquier cosa. Pues muchas gracias, señor Rodríguez. Un placer. No quiero que ninguno de mis agentes pase hambre. Muchas gracias, en verdad. Pero estamos bien, ¿eh? Tenemos la manera perfecta de trabajar como pareja. Bueno, pero está usted en paro, ¿no? Sí, pero, bueno, si no me dedico yo al hogar, ¿quién lo va a hacer, no? Sí. Bueno. Mire, por ahí viene. Ahí la veo. Qué guapa se ve. Es todo un oficial de policía, mi mujer. Santoyo. El almuerzo que se lo dejaba en casa, por favor, recójalo. ¿Niki? No le ha hecho ningún puto caso. Pues me da que no tiene hambre. Hola, mi amor. Hola. Aquí está tu lonche. Hamburguesa de pollo. Nada de besitos. Sí, gracias, amorcito. Por lo que veo, vas bien, ¿no? Sí, corazón, voy bien. Muchas gracias. Conocí a tu comisario Auxiliar Rodríguez. Muy buena persona, ¿eh? Un tipo increíble. Increíble. Bueno, pues deberías de. ¿Qué haces, Niki? Amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor. Mi amor, mi amor. Pues suéltame esto antes de que te vean tus jefes. Ya la solución. Te van a regañar, cariño. Mira, las esposas. Te dije que no tendría ningún problema, pero no en público. Yo. Yo. Por favor, cariño. Por favor, no. Mira mis manos. Por favor, mi amor. ¡Gordon! ¿Qué tal está? ¡Qué gusto verle! Bueno, muy bien. Esperando que acepte nuestra invitación para ir a cenar. Sí, sí, sí. Ya la acepte, ya la acepte. No se preocupe ahí. Perfecto. Pues nos veremos entonces al rato. ¿Dentro de cuánto más o menos será eso? Es que ahora vamos a hacer una práctica. ¿Después de la práctica le viene bien? Sí, me parece bien. Una hora, una hora y media está perfecto. Voy a comprar las cosas y eso. Vale, perfecto. Bueno, yo les dejo. Sí, es que hay un problema aquí de un señor con su padre. Y gracias, comisario. Muy bien. Ojalá tener un marido como usted para que me traiga la comida. Bueno, ya le propuse traerle algún día el lonche, pero no quiere. No, no, no. Bueno, nos vemos. Por cierto, le voy a dar mi número. Sí, por favor. Pues ahí tienes un punto, ¿eh? Ahí tiene. David Gordon. A ver. ¿Cómo comparto mi contacto? Es que mi celular es nuevo. Tiene que ir a Contactos. Ajá. Y a la derecha sale su nombre y a la derecha una flechita. Le da ahí. Ahí está. Si quiere desactivar esta opción, va a Ajustes y desactiva el Airdrop. Perfecto. No le vaya a dar alguna foto polla por error. Ay, Dios mío. Bueno, muy bien. Es que una vez fui al cine y me pasó. Alguien estaba mandando una foto de una polla por Airdrop y le llegaba a todo el mundo. Bueno, la gente está perturbada. Ya sabe cómo es, Gordon. La gente está como una puta cabrón. Que tenga muy buen día. Nos vemos. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Ha suenado a eso. Ha suenado a eso. Ha suenado a eso. Tengo un amigo gay, ¿sabes? Seguimos buscando empleados. Para quienes preguntan el anuncio del trabajo lo tienen en las páginas amarillas. A ver. Ah, descargué una aplicación de páginas amarillas. Mira. Cafetería Kurnan. Cafetería. Es el arcade. Este es. Se puede llamar directo. Épico. Este era los que buscaban ayuda para tele y cositas así, ¿eh? Hola, buenas. ¿Quién es? Buenas tardes. Habla Jaime Santoyo. Había llamado para una entrevista de trabajo. Sí, de acuerdo. Está disponible para hacer la entrevista de trabajo. Estoy completamente disponible ahora. Esto pues si quiere puede venir a las oficinas de Life Invader y ahora en un momento la atiendo. Perfecto. ¿Podría usted enviar mi ubicación? Sí, por supuesto. Igualmente le viene marcado en el GPS como una bola del mundo. Ah. Quedamos al lado del arcade, pero igualmente le puedo mandar la ubicación sin problema. Voy a igual buscar en Google Maps. A lo mejor llego sin problema. Igual envíela por si acaso, ¿ok? Vale, no estoy preocupada. Me va a ir con el móvil. Muy bien. Gracias. Vale, hasta ahora que le vaya muy bien. Hasta luego. Perdón, estaba haciendo una llamada. Buscamos notarios. Si entráis en la app de anuncios, podéis ver la última oferta de empleo. Notarios. ¡Contadores! ¡¿Cómo?! ¡Se llama Jaime! ¡Ah, no! ¡Jamie! Buscamos personal de seguridad. Arcade. Mira. Busca contable. ¡Ay, ay, 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 ay! Dígame. Buena. ¿Jimmy? Hola. ¿Qué, eh, Jimmy? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Qué genial. Es que había perdido tu teléfono. Perdona. Sí, yo acabo de cambiar de número. Lamento mucho no haber avisado antes. Eh, por lo que veo, ya estás en forma con lo que viene siendo la empresa, ¿no? Sí, estoy buscando notario. ¿Cómo te conté y eso? Sí, vi que ocupas un contable y, bueno, Jimmy, creo que soy tu tipo. Pues mira, tengo ahora una pequeña reunión con nuestros probables notarios y eso. Pero yo ahora mismo te... Digo, sí, sí, sin problema. Te di un toquecito, ¿vale? Si quieres, prepárate un poquito, un currículum rápido. No hace falta que me mandes nada simplemente para que tú sepas decirme y eso. Pero nos vemos, ¿vale, guapi? Muy bien. Quedo atento. Ahora te llamo. Ahora te llamo cuando termine, ¿vale? Muy bien, gracias. Adiós. Chao, Jimmy. Bye, Jimmy. Chao, guapi. Ok. Bien, era Jimmy. No hay rollo. Me encanta. Me cae bien. Supongo que la entrada es por acá. Sí, tiene todo de lápiz. Es que no sé a quién busco. Hola, buenas. ¿Es usted Jaime? Efectivamente. Disculpe, ¿cuál era su nombre? Tiffany. Tiffany. Mucho gusto. Muy bonito su bolso. Muchísimas gracias. Es muy pequeño. No sé qué pueda guardar ahí, pero bueno, la moda es... Yo más de lo que se espera. Perfecto. Pues, señorita Tiffany, le sigo. Venga conmigo. Le enseñé la sofinidad. Te disculpe, que es que se han decidido montar una fiesta sorpresa en mis oficinas. Entonces, ahora mismo están muy pobladas. Sí, por cierto. Hay una chica que... Bueno, vamos, le sigo. Sí. Bueno, estas son las oficinas de Life Invader. Así que se va a hacer un ojo a cómo son las oficinas. Espero que le parezcan suave. Perdón. Perdón, nos estamos aturando las escaleras. Les diente, tío. Ya os dije, cariños, que se partiréis de en medio. Perdona. Esto no tiene mucha pinta que es un lugar donde yo pueda trabajar. Se me ha montado una aquí increíble. Sí. Bueno, estas son las oficinas de Life Invader. Espero que le gusten. Son muy bonitas. Nunca se sabe. Puede que acabe trabajando aquí. Entonces, esto lo han amoldado precisamente para mi llegada a Londres. Entonces, espero que le guste. Venga conmigo dentro de las oficinas. ¿Esto es una cadena de televisión o...? Efectivamente. Perfecto. Ahora se lo explico. No se preocupe. Muy bien. Toma asiento. Gracias. ¿Cómo se toma asiento? Eh... Esta es la sala de los ordenadores. ¿Cómo verga lo hizo? ¿Cómo lo ha hecho? El ala a la silla. ¡Oh! ¡Épico! No, esto es épico. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy perfectamente. De acuerdo. Si puede hablar muy alto, esta sala está insonorizada. No se preocupe. Perfecto. Hablo lo más alto posible. Ahí está. De acuerdo. Vale, pues le explico rápidamente, ¿vale? London Greatest Television es una cadena de televisión donde nos encargamos de hacer programas impactantes y estupendos como van a la gente. No se preocupe. Entiendo perfectamente que haya inconvenientes. Tiffany, ¿puedes abrir? Ah, está abierta. Quería comunicarte que está lloviendo, ¿vale? Dios mío. De acuerdo. Mucha lluvia, mucha agua. Era eso. Creo que no voy a poder trabajar aquí. ¿Y ahora puedes dejarme? Porque estoy con una entrevista de trabajo. Sí, bueno, dale. Gracias. ¿Cuál es el cambio meteorológico? Te lo veremos a ver. No, gracias. Bueno. No pasa nada. A lo mejor era importante saber que estaba lloviendo. Sí, a mí no me pareció nada interesante, pero bueno. Las compañeras de piso que son únicas. ¿Y ellas también trabajan acá? No. Ah. La suerte de que no trabajan aquí. Bueno, afortunadamente. Efectivamente. Aquí buscamos gente profesional. Bueno, si gusta le hablo un poco de mí, señorita Tiffany. Sí, de acuerdo. Me parece perfecto. Bien. Mi nombre es Jaime Santoyo. Tengo 35 años. Estudié la carrera de contaduría, pero el aviso que vi y que me ha llamado la atención es porque, bueno, tengo un pasatiempo que es escribir. Me gusta mucho escribir y escribo ciencia ficción. Estoy escribiendo varias cositas y a lo mejor puede servir para su cadena de televisión. Yo, bueno, básicamente, si no necesitan un escritor, también podría trabajar como contador. Hace muchos años no trabajo ni ejerzo la profesión, pero creo que podría hacerlo bien y agarrar el ritmo. Por lo que veo, es una empresa que está muy bien montada. Las oficinas son espectaculares y, bueno, es lo que es. Yo creo que le puedo contar un poco de mí. Estoy casado. De acuerdo. Su vida personal no es de mi inconveniencia. No se preocupen. Perfecto. No voy a preguntar por eso. Muy bien. Le quería preguntar, pues ya que estamos hablando del tema, ha dicho usted que es escritor. ¿Escribe usted algo realismo? No he hecho nunca algo de realismo. Me inclino más por ciencia ficción y, ¿sabe? El género más diferente. Es que le iba a comentar, porque ahora que ha dicho esto, el que es escritor, se me ocurrió una idea brillante. Ah, ¿sí? Es que, mire, yo llevo reality y televisión, ¿de acuerdo? Televisión de salsa rosa, como diría la gente, o televisión de reality. ¿De acuerdo? Entonces, en esta televisión de reality, lo que nosotros hacemos es inventar unas tramas, ¿vale? E intentar, por así decirlo, convencer a los concursantes de que siguen las tramas que tenemos especializadas, ¿no? Entonces, usted me está diciendo que escribo un poco, si, si, si pudiera servir para escribir un reality y cosas que pasan en un reality. Vale, para que me entienda. Yo no quiero hacer programas guionizados, pero un guión siempre viene muy bien, porque siempre puedes hacer que a los concursantes se hagan un poco las directrices sin decirse de las directamente, ¿entiende? Entiendo. ¿Cómo se vería usted con ese perfil? Ah, señorita Tiffany, la verdad es que no lo sé, ya que es algo muy distinto a lo que he hecho alguna vez y, a ver, no soy mucho de ver este tipo de shows, nunca he visto un reality, no me llaman tanto la atención y podríamos decir que tal vez mis vivencias personales no podrían servir para la hora de inspirarme a escribir acerca de polémicas y conflictos en una casa de gente que está siendo grabada todo el tiempo. Para que me entienda también es tener un ojo analítico, no es 100% basarse en sus vivencias para que entienda. Al fin y al cabo, usted también podría estar presente en los castings para ver a qué gente se escoge y de ahí desdibujar los diferentes perfiles de concursantes y a partir de ahí, pues obviamente los perfiles de concursantes pueden seguir una trama. Yo es lo que le estoy proponiendo, no sé a usted qué le parece, no se falta que me diga si le va a costar o no, eso se puede ver por el camino. No busco gente perfecta al minuto uno, busco gente que le ponga empeño. Pues señorita Tiffany, lo que se me ocurre tal vez es yo analizar la situación y si usted está de acuerdo, llamarle en un día o en unas horas para decirle si puedo dar el perfil que está buscando, tengo que pensarlo bien y bueno, es que tengo muchas ofertas de trabajo y esta me pareció llamativa y puedo contemplarla de las muchas que tengo. Sin problema. A ver, yo le digo, como usted me ha dicho que es escritor, la verdad es que un guionista nos vendría súper bien, ya le digo. Además, yo creo que usted tiene que poder tener buenas ideas. Gracias. La verdad es que no quiero presumir, pero sí es algo que se me da bastante bien. Pero voy a analizar la situación, ¿ok? Sí, sin problema. También le digo que igualmente si viene de guionista también podría hacer un favor como contable porque a ver, a pesar de que las cuentas de la empresa las llevo yo, tampoco viene nada mal a alguien que ayude igualmente. Claro, sí, la verdad es que el espacio contable de una empresa tan grande es complicado y llevarlo con un profesional es lo debido. Así que... Sí, así que se puede plantear ambas opciones juntas si quiere. Sí, perfecto. Voy a analizar la situación, voy a darle unas cuantas horas de pensada, por así decirlo, y le llamaré lo más pronto posible, si le parece correcto. Sí, escribe un mensaje mejor porque ya le digo que yo en un rato no voy a poder estar disponible. Ah, muy bien. Problemas contractuales. Le escribiré el mensaje, señorita Tiffany. De acuerdo. Entonces, no se preocupe que igualmente yo estaré pendiente y seguramente mañana pueda hablarlo con usted, sea cualquier caso. Muy bien. También le digo, y no es por presumir, que seguramente trabajos tan únicos e inigualables como este no voy a encontrar, pero bueno, igualmente le voy a dejar su tiempo porque todo el mundo se lo verece. Gracias. Sí, créame que estaré pensándolo y le escribiré cuando tenga una respuesta. De acuerdo. Ok. Igualmente, también si se le ocurre alguna otra propuesta así que tenga que ver con su rama, me lo puede indicar. Disculpe, y sobre el dinero, ¿cuánto estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando al tratarse de guionista, es organización de los eventos, así que tendría el rango de organizador y serían, pues tendría que consultarlo. Déjame un segundo, se lo consulto en literalmente dos segundos. Perfecto. A ver, espérense que voy a sacar la tablet, es que es muy complicado. Ay, Dios mío. A ver, guionista. Esto se ve que es un ambiente del cual no estoy acostumbrado, todos parecen modelos, modelos de, no sé, los típicos que se emborrachan en la tele. Sí, no se preocupe, yo estoy aquí y esperaré, tengo todo el tiempo del mundo. Ahora voy a escribir acerca de quién se acuesta con quién, quién se emborracha con quién. No es lo que estoy buscando. A ver, como contable me llama más la atención esto, pero creo que quiere el paquete. Vale. Uy, disculpe, me he vuelto un poco rebelde. Serían 900 dólares cada media jornada. Ah, muy bien, está muy bien pagado, la verdad. Por supuesto. Muy bien. Me parece a mí con cara de ser una... No, señorita Tiffany, es usted una mujer con bastante clase y se ve que es una mujer que maneja muy bien por dónde va. Por supuesto, Jaime. No se piense cosas que no son, entonces no se preocupe, aquí va a estar muy bien cuidado. Muy bien. Sí, el horario es flexible, no tiene un horario fijo. Ah, eso está muy bien porque, bueno, digamos que tengo muchas cosas que hacer en la mañana y tengo varias obligaciones con mi familia, así que... No se preocupe, yo entiendo que usted es un hombre de familia. Las uñas. Lo que buscamos es que tenga el trabajo y en el horario se lo administra usted. Muy bien, señorita Tiffany. Muchas gracias por atenderme y tendrá un mensaje mío pronto, ¿eh? De acuerdo, sin ningún problema. Pase, perdón. ¿Cuántas personas suelen trabajar acá? Pues ahora mismo estamos buscando gente, así que cuantas más busquemos mejor. Pero vamos, en el apartado de entertainment, ahora mismo contando conmigo, somos tres. ¿Tres personas? Usted podría ser el cuarto integrante, más toda la gente que todavía nos queda por buscar. Ok, entiendo. Pues tendrá un mensaje pronto. Perfecto, así que si usted, por cierto, conoce a alguien que le guste el tema de cámara y de fotografía y de grabación... ¿Cómo estáis aquí, Tiffany? Sí, cariño, Regina, ¿cómo estás? Muy bien, señorita Tiffany. Le escribiré pronto. Regina, ¿puedes irme? De acuerdo, que vaya súper bien, Jaime. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Un saludo. ¿Qué pasa, Laya? Dime. Ha de ser Jimmy. ¿Hola? ¿Jimmy? Jimmy, ¿cómo estás? Mira, una cosita, que ya terminó la reunión y eso. Tú que chargas el coche y nos vemos, ¿vale? Ok. ¿Sabes dónde nos podríamos ver? ¿Quieres que vaya yendo al lugar? Mira, es que había pensado en el Ugo Café, pero está cerrado. Ajá. No sé si sabes tú de algún sitio para tomar algo mientras hablamos. Vi una cafetería que dicen que está cerca de la comisaría. Igual puedo checar y te mando la ubicación. Ok, vale, genial. Mira este free road. ¡Tolini! Muy bien. Bye, hasta luego. ¡Tolini! Chao. ¿Sí? ¿Disculpe? Suba para el coche. Señor, yo... ¡Suba! ¡Pichón! Yo, 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 yo no tengo... Es que... ¡Eh, eh, detrás! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. A ver, yo... No tengo nada. No tengo nada en verdad, ¿eh? Hostia. No, no, no. Espera, espera. Que somos un poco... No, que... No sé a dónde subirme. El problema es que... No sé. ¡Súbete rápido! ¡Ya, ya, ya! Me estoy subiendo. ¿Le voy a meter un piñazo? No, no, a ver... Señores, les... De una vez les digo... El dinero que tengo es muy poco y no creo poder ayudarles en nada, ¿ok? Creo que... Imagínate cómo estamos nosotros para robarte aquí, que tendremos menos. Anda, tonto. No creo que esta sea la decisión más inteligente. No... Es una amenaza... Tenemos pinta de llevar cosas inteligentes en nuestro ADN. Mi esposa es policía y... Si no hacemos compras de cámaras... Y no... Máscaras, quiero decir... De fruta. No somos gente inteligente. No trates de razonar. Capitán Piña y comandante Uva, a su servicio. Señor Uva... De vez en cuando cambiamos el mando, ¿verdad? Señores, les repito nuevamente... Mi esposa es policía y puede ser que... No, no estoy amenazando, pero... ¿Estás amenazando a Capitán Piña? No, no estoy amenazando a nadie. Simplemente estoy tratando de ayud... Por favor... ¿Te dijo que...? Tu mujer es policía... Ojo, más motivo me tienes ahora mismo... Que estar en la parte... Pero no es nueva policía. O sea, no es una policía que a lo que... Capitán Piña, si es policía, podremos pedir más dinero. Sí, el rescate será cuantioso. Cuanto menos. Señores, en verdad... Créanme que... Por mí probablemente no den un peso. No tengo un amigo. No tengo nada, en verdad. ¿Tienes una mujer policía? Señor, tu mujer es policía, macho. Pues sí, pero... Creo que esto va a salir mal para ustedes. Y para mí también. Es posible, ¿eh? Que no, te digo que no. Pero vamos a intentarlo igualmente. Somos gente de acción. Nos gusta atentar a la suerte. Somos actores secundarios. En una película de... Acción. Sí, ¿sabes qué pasa? Que hicimos un anuncio vestido de fruta. Nos regalaron el traje. ¿Has visto el anuncio ese de la gominola? Esa de... Sabor piña, sabor fresa. Ajá. Cómeme lo que me interesa. ¿No has visto ese anuncio? No he visto el anuncio. Pues seríamos nosotros de fondo. Éramos, pues obviamente, la piña y la uva. Muy de fondo. Muy de fondo. Ah, ok. De fondo a fondo. Entonces, ¿son actores? ¿O cómo es? Sí, animadores. Un poquito de todo. Somos artistas contracentuales, ¿sabes? Sí. El nuevo arte no entenderías. Oye, por cierto, no le hemos quitado el teléfono. Yo no he hecho ninguna llamada, en verdad. Sí, ¿y cómo lo sé yo? Eh, bueno... Sacale el móvil. Se lo estoy diciendo. No he hecho ninguna llamada. No va a pasar nada, ¿vale? No queremos dar daño. Simplemente estoy buscando un sitio donde poder parar y quiero ayudar gente. Te vamos a robar hasta la ropa. Ya te aviso. Pero nada más. En verdad, no tengo casi nada. Estaba preparando una cena y es todo lo que he hecho el día de hoy. ¿Qué preparaste? Sí, ¿qué preparaste? Bueno, fui a comprar para hacer espagueti, pero no estaba la chica que atiende, así que compré pan y agua. ¿Y qué más? ¿Y de postre? No tengo el postre. Pensaba ponerle mermelada al pan. Madre mía, este tío es un poco desgraciado, ¿eh? Ahora queda esta pena. No habrás comprado una fruta, ¿no? No he comprado ninguna fruta. De hecho, pensaba comprar, pero... La mermelada que no sea ni de uva ni de piña, que te lo explicamos. Es de mora. Ah, es muy buen cantante. Me gusta el nuevo álbum, fíjate. Sí. La de Pelele es que flipas. Pelele. Ah, no, ese es el otro. Perdón, 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 perdón. Vuelvo a entrar al coche. Vuelvo a entrar al coche. No, baja, baja. Baja, baja y vamos abajo. Rápido, será rápido esto. No tenemos que hacer daño. Ok. Dale, Tolili. Yo, en verdad, entiendo que el desempleo puede afectar mucho. Yo también soy víctima del desempleo y... Como secuestrado te doy un 10, ¿eh? Gracias. Trato de hacer todo de la mejor manera posible. Piña, le das, le das... Piña, ¿le quitas todo o...? Sí, yo mismo. Un poquito de dinero y demás. A ver, el móvil déjaselo porque si no es una putada. Dejarlo quitarle sin móvil. Sí, no, el móvil se lo voy a dar. Pero quítale el dinero y la ropa. Perdón. Es verdad. Ah, ah. Aunque no lo quiera... Mira, tiene 125 libritas. No está bien. Era para comprar la cena. Ay, Dios mío. Pues te vas a quedar sin cenar. ¿Quieres leche? ¿Te apetece leche? La leche no, por favor. La compré hoy porque mi esposa me pidió que la comprara. Pues a tu esposa le das tu otra leche. Ya está. No pasa nada a la vida. Esa está. Piña, por favor, respetalos. Perdón, perdón. Respetalos. Tiene unas llaves guapas, pero no se las voy a quitar, que serán de su coche. Sí. Quítaselas, quítaselas. No, no, por favor, son las llaves de mi coche. En verdad. Sin llave de coche. Pero invertido. Ir abriendo coches, luego por la calle. Probando a ver cuál es. Venga, vale, a ver. ¿Y qué más? El móvil no, porque me da penilla el chaval. Tiene dos móviles, el tío. Quita la ropa, la ropa. ¿Cómo? La ropa. ¿La ropa? Sí, la ropa. Ya está, quita la ropa. Pero como, pero el chaval no lo voy a dejar sin ropa. ¿En verdad es necesario dejarme en calzones? ¿No puede ser más denigrante? Creo que he sido lo suficientemente bueno como para que me respeten en lo más mínimo. Pues las gafas, quítaselas las gafas. No puedo ver sin los lentes. Las gafas son poquitas, yo creo, de un castaño, esto, ¿eh? No. No, pero sin violencia, las gafas son las gafas. Para que sea divertida la vuelta. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que no, yo creo que es como tal. ¿Cómo? ¿Sabes? Quitaselas con la otra cosa, ¿no? De ahí. Comprendo. Vale. Vale, vale. Acá, apañado. Vale. En verdad. Y me voy a dar el teléfono al poquichaval, ¿no? Pero ¿para qué quitar unos lentes que solamente me sirven a mí? ¿Qué? Vale, le dejamos aquí. Bueno, bueno, tú no sabes cuánto astigmatismo tengo yo, ¿sabes? ¿Qué? Se dice astigmatismo. No, qué diva, le dices mal. A lo mejor es miopis. De esos, miopis. Miope. No, miopis. ¿Cómo me has llamado? ¿Cómo me has llamado? No, no, no lo he llamado, no, no lo he llamado de ninguna manera. A ver, caballeros, la cosa está, creo que he sido lo suficientemente bueno. Les pediría, gracias, les pediría por favor los lentes y las llaves de mi coche, ya que, bueno, es... El coche no lo van a encontrar, se los juro. Vale, pues déjalas... Encima nos amenaza. No, no, no los estoy amenazando. Déjales las gafas aquí, en esto que pincha. Déjales aquí que las coja de... Bueno, venga, vale, sí, mejor. Pero las llaves no, las llaves para nosotros. Dios mío. Nos vamos, señor. No sé usted su nombre, pero bueno, señor, nos vamos. Gracias. Sí. O si quiere que le llamemos a un madulaque, nos robamos ahora mismo, ¿eh? Y lo llevamos ahí de... No, yo creo que me voy a quedar acá, es un gran sitio. Vale. Te la dejo ahí bien escondidita, para que no te pinches. ¿Vale, crack? Gracias. Bueno, no hables de esto, ¿eh? No voy a hablar de esto. Tú no conoces al comandante Uba ni al capitán Piña, ¿eh? No los conoces de nada, ni te suenan las frutas. Y el anuncio ni lo has visto, ¿vale? Cuidado. Muy bien, estupendo. Y si tienes un hijo, pues nos avisas que le vamos a ir a hacer la fiesta de animación, ¿vale? Sí, sí, no tengo, pero gracias. Hasta luego. Vámonos. Mierda. Buscar sus lentes en el arbusto. ¿Aló? Hola, cariño. Hola, mi amor, ¿todo bien? Bueno, acaban de secuestrarme. ¿Cómo? Sí, unos tipos, unos asaltantes. Creo que iban a asaltar el badulake de frente de casa. Yo estaba yendo a comprar lo de la comida y acaban de robarme el dinero, la leche y las llaves del coche. ¿Las llaves del coche también? Sí, pero no saben dónde está el coche. No, no me hicieron daño, pero me dejaron bastante lejos. Bien, yo ahorita estoy en... Bueno, estoy trabajando, pero... Pido un taxi, no te preocupes. ¿Seguro no quieres que le comunique que acaba de pasar eso y ver si puedo ir por ti? No, y... A pedir un taxi, ¿no? No quiero que les den más problemas a tus jefes el primer día. ¿Cuánto dinero llevabas? 175 libras. Bueno, ve con cuidado. Avísame cuando ya estés en un lugar seguro, ¿sí? Ok. Dame cuando te subas el taxi y mándame mensaje. Adiós. Venga, esté pendiente. Te amo. Bye, bye. Mierda. ¿Hola? ¿Hola? ¿Jimmy? ¡Jimmy! ¡Hola! Estoy por aquí por la cafetería, esa que me habías dicho, que la he estado buscando. Sí, Jimmy, ¿me podrías dar cinco minutos? Es que... Jimmy, acaban de robarme y me acaban de dejar en el bosque, así que... No, no me digas... Ay, escúchame, no me digas eso. Voy a por ti, mándame ubicación. Oh, hombre, muchísimas gracias. Te envío la ubicación por chat. Ok. Gracias, adiós. Hombre. Cuelga. Mientras tanto, voy a leer Twitter. Grupo de estudios. Se busca gente estudiosa, bla, bla, bla. ¿Qué pasa, gatas? Anda aquí... Ando aquí buscando encontrar alguna joyita... ¿Rollita? ¿Qué? ¿Hola? ¿Sí? Buenas tardes. Si me quieres saltar, ¿sí? ¿Dónde está? Eh, buenas tardes. Disculpe. Creo que voy a tener que cancelar el servicio, ya que tardaron bastante y viene ya un amigo por mí. No me toque a usted los cojones. Me tiene que decir ahora su nombre completo, hombre. No, hombre, no. Estoy de camino ya. Señor, lo que le digo es que en verdad ya viene un amigo por mí, así que no quiero hacerle perder la venida, así que... Cancel el servicio. Sí, ya estoy a la mitad del camino, coño. Es que a nadie le importan mis hijos o qué. ¿Qué tienen que comer, coño? Lamento muchísimo este malentendido, pero en verdad, si viene hasta acá, lo que va a ver es a un tipo que probablemente ya se fue. Ah, pues nada. Pues la próxima vez que vuelva usted a... No, no, es que... He tenido un pésimo día. Ok, he tenido un día de mierda, me han robado y me ha dejado en el bosque. Y ahora tengo que darle también respuesta a un puto taxista. Y no quiero. Respeto, coño. No, no, no. Respeto, coño. Chúpela. Dios, tengo que volver a comprar la leche. Lo que me preocupa es las llaves del coche. Imagínate que hayan encontrado el coche y me lo hayan robado. Me voy a matar. ¡Jimmy! ¿Qué te ha pasado, Ray? Ah, bueno, he tenido un día un poco complicado. Básicamente, fui a comprar la leche, fui a sacar la basura, fui a dejarle lunch a mi mujer y luego cuando estaba yendo otra vez al Badulac a comprar unas cosas, había un tipo vestido de mora y otro de piña y me robaron dinero. Y me dejaron acá. Pero, ¿cómo ha llegado aquí si le robaron dinero? No me acabo de entender. ¿Cómo acabaron aquí en el bosque? Me subieron a un coche, me dejaron en medio de la nada, me robaron el dinero y casi me quitan la ropa. Afortunadamente, creo que les caí bien. Ay, bueno. ¿Estás bien? ¿Te han golpeado algo? No, no me han golpeado. Eran buenos tipos a pesar de todo. Se notaba que hacían esto por necesidad. Bueno, el desespero hace que la gente llegue a hacer cosas que no quiere hacer. ¿Sabes, Jimmy? Sí, lo puedo entender. ¿Y cómo va la empresa? Por lo que veo, ya bastante más formal. Sí, pues ya tiene nombre y todo. Es J.M. Management and Style. Es increíble. Sí, pero lo de J.M. no es por Jamie, es por otra cosita. Ah, ¿no? ¿Por qué es? Es que no sé cómo explicarlo. La persona que me instruyó en todo el tema de la mora y eso, se llamaba Madame Jocelyn. Ajá. Bueno, es como un... ¿Un homenaje? Un tibuto. Sí, como un tibuto. Oh, ok. Un homenaje. Muy bien. Jimmy, disculpa antes de que continúes. ¿Crees que pudiéramos ir primero cerca de casa porque me robaron las llaves del coche y quiero cerciorarme de que no se lo han llevado? Ay, sí, claro. Sí, solamente porque no quiero perder mi coche. Voy a parar aquí. Lo entiendo, lo entiendo. No se preocupe. Además, un minuto nerviosito por la risa nerviosa. Marqué su casita. A ver. ¿Puedes quitar el punto que pusiste en el GPS para ponerlo yo? Sí, claro, sí. Ahí está. Este coche pensé que tendrías algo distinto. Tipo, al verte más glamuroso. No digo que sea un mal coche. De hecho, me encanta. Pero pensé que tendrías algo más... Fashion. ¿Sabes? Bueno, es que este coche es antiguo. Es el que me regaló mi padre. ¿Es robado? Espera, vamos por aquí. Eh, no. Ah, ok. No, no, no. Perdón. Empieza usted bien. Empieza usted bien. Quiere que le contrate y se piensa que robó. No, no, no. No digo que robes. Es que actualmente la mayoría de la gente... No sé por qué están agarrando la costumbre de agarrar coches que no son suyos. ¿Sabes? Ah, y entonces yo lo soy. Está prejuzgando, ¿no? No, no te estoy prejuzgando, Jimmy. Creo que eres un buen tipo. De hecho, viniste a recogerme. Es broma, guapita. Ah, ok. Me estaba, estaba un poquito metiéndome con usted. He tenido un día duro, Jimmy. Lo siento. La verdad es que muy feo por mi parte. Lo admito. ¿Y qué tal va todo? La ciudad, la gente. Pues bien, la verdad es que he estado unos días que, bueno, como dije, fui a recuperar este coche. Porque fue uno... Es que mira, te explico. ¿Te acuerdas lo que has dicho antes de que la gente hará roba coches y eso? Sí. Pues este era un coche que tenía yo como hace 10 años cuando vivía aquí yo antes en Londres. Y me lo robó mi novio. Bueno, mi ex. Ah, ¿te lo robó tu ex? Sí. Y bueno, pues el otro día fui y lo recuperé. ¿Y tu ex? ¿Mi ex? Bueno, pues ahí está, en su casa. No sé. ¿Y no lo viste? ¿Fue incómodo? Eh, digamos que no le pregunté si podía llevármelo de vuelta. ¿Se lo robaste de vuelta? No se lo robé de vuelta. Entonces sí es un coche robado. No, no es coche robado porque si usted mira las, eh, las... Bueno, lo que no es el coche, pero a mi nombre. Bueno, sí, tienes razón. Ay, Dios mío. Bueno, digamos que lo mío... ¡Ay! Cuidado. Sí, sí. Digamos que lo mío tampoco es mucho de las mates y por eso estoy buscando contable. Claro. Yo soy más del trabajo creativo y eso. En una empresa es muy importante tener un buen manejo del dinero, Jimmy. Para eso me tienes a mí. Bueno, ve contándome. Bueno, te cuento un poco. Hace mucho no ejerzo en la contaduría, pero... Trabajé en algunas empresas pequeñas. Alguna de mecánicos. Alguna que otra empresa de no mucho renombre, pero... Mientras estuve yo, los números fueron siempre positivos. Y... Mi coche sigue ahí. Ay, gracias a Dios. Ay, genial. Déjame... Voy a ir a ver rápidamente. ¿Te bajas? Si quieres, estaciónate. Ok, sí. Voy a aparcar para no dejar el coche en medio. Sí, ahora me sigue contando. No se preocupe. Sí. Dios mío. ¿Puedes creer...? Bueno, por cierto, vivo acá, pero... Ah, está allá. Dios, no tengo las llaves. Mierda. No tengo una copia de las llaves. Dios, lo tendré que llevar al taller y voy a estar sin coche quién sabe cuántos días. Ay, bueno, no te preocupes. Seguro que su mujer le puede dejar el coche, como tiene la patrulla. Y si necesita chofer, yo le llevo a algún sitio. No, Jimmy, por favor. Oye, ¿quieres ir a un... A un garaje antes de la tormenta para seguir hablando o...? Sí, sí, sí. Perfecto. Voy contigo porque igual no tengo muchas opciones en este momento. Uy, no seas tan pesimista, hombre. ¿Crees que sea buena idea poner algún tipo de tweet para negociarlo de las llaves? Habla más fuerte, por favor, que no te escucho. ¿Crees que sea buena idea negociar por Twitter que me devuelvan las llaves? Podría dar un tipo de recompensa. Yo creo que es mejor poner una denuncia y cambiar las llaves y ya está. Qué dolor de cabeza es esto. Porque si simplemente se le devuelven las llaves, es como que no... No se pierde mucho, ¿no? Bueno, creo que no. ¿Iremos a garaje central? Sí. Sí, sí, sí. Sí, tal vez verme con los secuestradores. No sea la idea más inteligente, a lo mejor. Y me vuelven a secuestrar. Sí, yo tampoco lo veo demasiado bien eso. Y se supone que eso sea el listo, ¿eh? Bueno, pues te sigo contando. Llevo ya varios años sin trabajar. Después de que nos mudamos a Londres me ha sido difícil adaptarme a alguna empresa de acá. Si quieres, para aquí... Dame un segundito. Si quieres, guarda el coche aquí. Ok. Porque en garaje central va a haber mucha gente y... Me parece perfecto. Vamos tranquilos. Sí. Ok. Y, Dios mío, la gente como va acá, ¿eh? De verdad, ¿eh? Uf. 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 Simplemente, uf. Y eso es todo. Estoy buscando un empleo para distraerme un rato y poder aportar un poco más a casa. Porque, eh... Y yo le pregunto. ¿Usted qué? Yo ahora le digo. Ajá. En un futuro, coge una empresa que está joven. ¿Dónde le gustaría llevar la empresa? Primero que nada, no me cogería una empresa. Porque buscaría más que nada es que la empresa vaya para arriba. Cogérmela no es algo que me motive demasiado. Ay, sí, perdona. Es que como la diferencia de... Ah, sí, sí. Usted se refiere a yo agarrar la empresa. El mando de la empresa. Madrenar contable. Claro. Ah, bueno. ¿Llevar la economía y eso? Trataría de... Primero, aprovechar las oportunidades que se nos presenten e ir invirtiendo poco a poco en mejorar el producto o lo que se esté haciendo. Claramente hay muchas maneras de hacerlo. Todo depende de qué vendamos y cómo lo vendamos. Pero la idea, obviamente, es hacer que una pequeña empresa crezca y luego, ¿por qué no? Sucursales por el país o el mundo. Claro, claro. Mira, le voy a explicar un poquito cómo va esto, ¿vale? Ajá. Mire, se ha quedado ahí ahora. Uy, qué raro si yo no le miro. Sí. Bueno, como iba diciendo, al final la empresa no va a ser simplemente de estilismo. Va a ser de management y también de moda, estilismo y eso. Es decir, llevaríamos la carrera de artistas, si sean músicos, si sean modelos, actores y todo eso. Ok. Y mi idea principal, pero bueno, eso ya sería... Esté rodeado de farándula. Bueno, es el que lleva el tema del dinero. Sí. Pero usted podría, bueno, sería ver el tema de llevarnos un porcentaje de los trabajos que obtengan ellos por la parte de management. Y luego estaría la parte de estilismo. Claro. En el que habría dos tipos, que sería el estilismo de eventos y el estilismo de televisión, por ejemplo. En el que nosotros tendríamos cobro por parte de canadas de televisión o eventos que nos darían parte del presupuesto para llevarle las vestimentas y todo. Y por otro lado, está, pues, a particulares. Me parece bien, Jimmy. Y yo en lo que pueda ayudar y cuando empieces a generar ingresos, sin duda alguna, una pregunta. ¿Podría trabajar en casa? Tengo una pequeña oficina en casa y a lo mejor, o no sé si ya tengas un lugar de trabajo. Sí, mira, te comento. La idea ahora mismo es trabajar desde casa, ¿vale? Me resulta increíble. Me resulta incluso mejor. Pero sí es verdad que ahora mismo, pues, como está esto empezando, hace falta hacer muchas reuniones y eso. Y me haría falta tenerse conmigo para eso. Por mi parte, cuenta conmigo y, bueno, creo que puede ser un trabajo en el cual podríamos... Tú me necesitas y, bueno, yo necesito el empleo, así que está bien. Sí, es que, mira, es que va a haber una tormentiza ahora, así que sé en qué momento. La lluvia va a tapar mi voz, pero bueno. Como digo, esta es una empresa que quiero que seamos prácticamente socios, ¿vale? Yo no quiero entrar tanto como socio. Yo prefiero hacer mi parte contable y es todo. Más que nada porque, a ver, lo que me interesan son los números. Tal vez la farándula y todo esto que quieres llevar. No creo que quede mucho conmigo. De hecho, acabo de tener una entrevista con algo relacionado y también veía que era mucho tema farandulero y realities y eso. Así que, si me dejas encargarme de los números, yo estoy contento. Oye, amor, yo ya voy de regreso. Me desocupo pronto. ¿Me haces un puré de papa? Ay, 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 ay. ¿Vienes con Gordon de una vez? Lo hago. Y sí, lo hago. Vamos. Tengo que ir a comprarte las cosas rápido y empezar. ¡Semáforo en verde! ¿No puedes pasar por mí? Tengo... ¿Qué preparar la comida? Pero no la puedo dejar. Sí, voy yo, voy yo, voy yo. Pero sí, voy. Avísame cuándo. ¿Cómo está la policía más guapa del mundo? Bien, bien. Me ha ido bastante bien. Tuve que fakear que íbamos a un atraco y todo eso. Me gustó bastante. Me felicitaron. Me dijeron que lo hice bien. Me alegra mucho. Yo, la verdad, tuve un día un poco complicado, pero estoy bien. Claro, sí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, lo normal. ¿No te hicieron daño? Me acaban de secuestrar. ¿Ese no es el alcalde? Creo que sí. Cuidado, cuidado. No, no. Tranquilo, tranquilo. Ella es policía. Ella es policía. Yo, bueno, no soy un tipo millonario, pero no huelo mal. ¿Pero qué me está echando? ¿Me está echando gas pimienta? ¡Aléjese! ¡Aléjese! ¡Pondré una denuncia! ¿Qué coño le pasa a ese tipo? ¡Me acaba de rociar con un aromatizante de baño! Sí, ahora huele a extraño, a limpio. ¡Dios mío! Por cierto, tuve que ir al concesionario a pedir una copia de las llaves. ¿Y cómo te llevaste el coche? A ver, espérame. Ahí está. ¡Sube! La gente está fatal, Dios mío. Hoy la gente está especialmente tocapelotas. ¿Oye, tocapelotas? Sí. ¿Y esa palabrota? ¿Dónde la aprendiste? Bueno, digamos que tal vez hoy he tenido el día necesario como para poder decir tocapelotas sin sentirme mal. Bien, ¿qué pasó exactamente? ¿Dónde estabas? ¿Lo reconociste? Resulta que tenía ganas de ir al Badulaque a comprar unas cuantas cositas para la cena. Resulta que llega un tipo vestido de mora y llega un tipo vestido de piña. Me agarran. ¿De mora y de piña? Sí, tener una máscara de mora y otra de piña. Ay, Dios mío. Acabo de ver cómo atropellaron a alguien y ahora acabo de ver cómo voló. ¿Qué mierda? Yo mejor me retiro de acá. Sí, no vaya a ser que la agua nos toque a nosotros. ¿Qué ha pasado? Acaba de andropellar. Creo que alguien acaba de morir. No deberías ir a ver, eres policía. Bueno, soy policía, no médica. Bueno. Ay, pues sí, no se van a parar. No, no se van a... Es lo que me faltaría el día de hoy. Bueno, te sigo contando. Resulta que llegan estos tipos con cuchillo y me suben a su coche. Y me dicen que me van a quitar la ropa. Pensé que me iban a tener de rehén. Pero no, me dejaron tirado en el bosque. Y cuando me tienen tirado en el bosque, me agarran los lentes y me querían desnudar. Cosa a la cual, al final, uno de ellos como que se volvió sensato y dijo que no. Pero me agarraron las llaves del coche y las 150 libras que tenía en la cartera. Ok, había entendido que te querían usar de rehén para robar. Pero eso es mucho peor. Bueno, me robaron tal cual. Sí, pero a ti no. No, no robaron ninguna tienda. Solamente me robaron a mí. Entonces no acudió a ninguna policía ni nada de eso. No, porque no hice un reporte. No creo que... Bueno, no quiero estar... ¿Quieres ir a poner un reporte de que un señor piña y una señora mora te agarraron? Yo pienso que estaría bastante bien. Además, yo como poli puedo ayudar el caso. ¿Crees que lo amerite? Sí, claro, mi amor. Si no, eso lo van a seguir haciendo. Un día eres tú y luego otro día es otra persona. Sí, mi vida. Da vuelta y no íbamos. No, en verdad. Creo que... Por lo menos no hoy. Tal vez mañana cuando te dejen el trabajo. Hoy ya solamente quiero hablar con tu jefe y tener una cena tranquila. Estoy empezando a ser amigas. Las chicas son bastante amables ahí en comisaría. Sí. Qué bueno. Yo conocía un... Y yo no recuerdo las de ellas. Yo conocí a un chico que... Bueno, he ido a dos entrevistas de trabajo. No te lo he contado. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo contaste? Llegó. Señor Gordon. ¿Qué tal? Bienvenido sea. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bien, ¿y ustedes? Bueno, estamos muy contentos de recibirle en nuestro hogar. Así que, por favor, acompáñenos. Adelante. Estoy para allá. Bueno, esto es nuestra casa. No se preocupe para la pistola. Decía que voy a tener una reunión con el alcalde. Bueno. A ver, ¿le dejo entrar yo? Sí, se ven. ¿No explicas lo de la comida? Sí. Bienvenido sea, señor Gordon. Bonita casa. Gracias. Gracias. Bueno, es un piso, en realidad, pero... Sí, aquí, de hecho, bueno, no sé, es nuestro humilde hogar. Aquí vivimos Nicky y yo y... Sí, ese juguete es nuevo. Sé que lo está viendo y... Señor... ¿Gordon? Sí, sí. Yo le diría que vuelva a entrar porque lo veo ahorita un poquito loco. Y a ti, ¿qué te pasa? Bueno, estaba buscando alguna alternativa alternativa. Bueno, y el hombre se ha puesto a cavar en nuestro suelo. Si algo sale en la llave para que entre. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, señor Gordon. ¿Por qué no guardaste eso? Estaba viendo esto justo. Sí, bueno, es un juguete nuevo. Tengo una colección de hace muchos años y es una pieza que me ha llegado desde hace... Le mira confundido. Desde hace mucho estaba esperándola y, por favor, pase, no nos desviemos. No, no, no se preocupe, si no... ¿Cuánto le ha costado eso? ¿Eso? Bueno, unos cuantos ahorros, 350 libras o así. ¿350? Bueno. ¿350 libras? Sí, pero son mis ahorros y ahorré un poco desde mi cumpleaños con lo que me dieron mis padres y eso. Ay, mierda. Bien, Gordon, te preparamos... Bueno, Jamie te preparó una cena deliciosa. Así es, preparé mis famosísimas... ¡Bugpaw! Que en español es hamburguesa de pollo. Exactamente, él mismo, con tus manos. Así es. ¿Niki, le dices a Gordon dónde sentarse en lo que arreglo yo la comida? Sí, claro, compaña. Si quieres, puedes sentarte aquí. Perfecto. Qué gusto tenerlo. Qué gusto tenerlo en mi casa. Abre la bolsa de comida y saca las hamburguesas. Bueno, con su permiso me siento, Vicky. Sí, adelante. ¿Necesitas ayuda, amor? Las pone en un plato. Mira, la situación confundida. Muy bien, claro. Les dejo servido. Guau, emplatado y todo. Con papas fritas, qué lindo. Así es, papas fritas hechas en casa. Voy yo por mi plato. Mira a los alrededores en busca de más juguetes. Tengo yo ese mismo cuadro. ¿Sí? ¿Ese mismo? Sí, sí. ¿Del GT500? Sí, sí. Bueno, ese lo compró Jimmy. En realidad Jimmy fue el que se encargó de decorar un poco de la casa. Muy acogedor a la casa, ¿eh? Muchas gracias. Ya sabe. Muy negro que te guste. Somos solamente dos y nos preocupamos porque este sea un ambiente acogedor para una joven familia que somos. Está bien. ¿La ha decorado usted la casa, Jimmy? Sí, me encargué yo ya que Nick estaba muy ocupada en la escuela de policía. Ya me imagino. Lo que me sorprende es que tenga un plástico de fil en el sofá. Ah, sí. El plástico es para ahorrar en tintorería y no tener que limpiar mucho, ¿sabe? Exactamente. Y así nos duran más los sillones también, ¿sabes? Ya con el plástico nos ensustra. Sí, sí. Hay que ser previsor. Efectivamente. Eso es lo que pasa. Pues, nada. Bon apetit. Son Bougue de Paz, hamburguesa de pollo, con su respectiva papa. Y, Nicky, ¿podrías traer las Coca-Colas cuando puedas? Es que se me han olvidado. Sí, claro. Ya las traigo. Y cuénteme, señor Gordon, un poquito de usted. ¿Cómo va la policía? Veo que hay mucho nuevo integrante. Incluyendo, obviamente, a Nicky. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Hay mucho nuevo integrante? Es que no lo he escuchado bien. Grite, grite, por favor. Ah, que hay mucho nuevo integrante en la policía, incluyendo a Nicky. ¿Y cómo va eso? Bastante. Bastante. Hostia, espera un segundo. Perdón. No se preocupe. Ay, Dios mío. Dime, Gustavo. Gustavo, dime. Gustavo. Gustavo, dime. Gustavo. No, ahora mismo no. ¿Por qué? ¿Me dais un rato, por favor? Y voy para allá cagando hostias. Te llamo. Te llamo, te llamo. Venga, Gustavo. Un caso de difamación. Perdón. Lo típico. ¿Lo están difamando a usted? Sí, están difamando al viejo ese que andaba por comisaría, al Conway, el padre de Gustavo. He leído de él en Twitter. Es el señor que grita maldiciones. Sí, exactamente. Ah, bueno, de hecho, ahora que fue a dejarle el lunch a Nicky, vi cómo le daba un porrazo en la frente a un indigente. Ah, muy bien. Sí, exactamente. Y le di un porrazo a un chino delante de comisaría. Creo que asuntos internos. Era el chino. Sí. Está aportando las manos con el señor Conway. Bueno, supongo que habrá agentes. ¿Estás bien, cariño? Sí, es que esto sí es un poco incómoda. Estoy buscando ver cómo puedo sentarme. Sí. De manera que mi vestido no se ve. Bueno, señor Gordon, cuéntame un poco acerca de usted, de su vida y eso. ¿De mí? Sí, ¿no? ¿O es confidencial? No, no, para nada, para nada. Me adoptaron cuando tenía siete años y me criaron mis padres adoptivos londineses. Sí, poco más te voy a contar, la verdad. Tengo 43 años, soltero y no pretendo tener tampoco ningún tipo de relación con nadie, así que… ¿Ah, sí? ¿Y esa por qué, comisario? ¿Por qué no me interesa? ¿Tienes experiencias? No, no, que va, al revés. Estoy casado con mi trabajo. Bueno, no es muy común ver a alguien de esta edad, soltero. Tipo, no quiero decir que sea algo raro, ni nada dar a entender, nada. Simplemente… Mi amor, no habrás como comida en la boca. Simplemente digo que a lo mejor es distinto, ¿no? Y más un tipo que le va bien como lo puede ser un comisario de la policía. Claro, sí, sí. Exactamente. Eso es. Bueno… No me interesa… No me interesa, la verdad. A ver, tampoco soy tan mayor. Tengo 43 años, la verdad. Bueno, sí. Bueno, un poco mayor sí está. No, no está un poco mayor. Está en el pleno auge de la vida. Los 40 son los nuevos 20, decía mi padre cuando cumplió 42. ¿Y usted en qué trabaja, señor Santoyo? Bueno, yo… ¿Sí, usted en qué trabaja, señor Santoyo? Bueno, yo básicamente me dedico… Soy contador de profesión, pero lo que es encontrar trabajo ahora está un poco complicado, teniendo en cuenta que la situación de Londres es difícil y las empresas, después de los años que hemos tenido, a lo mejor… ¿Sí? ¿Trabajo se encuentra, señor Santoyo? ¿Las cosas como son? Pero no… ¿Las cosas? Pero no se encuentra trabajo en específico para lo que yo estoy buscando y no quiero rebajarme ni entrar a un trabajo que no me haga feliz. Pienso que en la vida estamos para eso, ¿no? Para ser felices. Pero si su trabajo es contador, será lo mismo en un lado que en otro, ¿no? Entiendo yo. Bueno, no es lo mismo ser contador de una empresa con buen puesto y un buen salario a ser contador de un circo, ¿sabe? Bueno, pero hacer algo mínimo a no hacer nada también se podría, ¿no? Siempre hay contador. Bueno, sí, es lo que estoy tratando. Encontrar trabajo es difícil y es lo que en verdad estoy tratando de conseguir. ¿Es que yo podría ayudarla a encontrar trabajo si lo necesita, señor Santoyo? No necesito ayuda. Puedo encontrar trabajo por mi cuenta. Creo que estaría bastante bien, ¿sí, comisario? ¿Cómo en qué se le ocurre que podría trabajar Jimmy? No sé, recepcionista en comisaría o... No sé, ¿cómo así? No, porque, a ver... Está bien pagado, es un buen sueldo. La cosa está en que yo ya estoy moviéndome para encontrar un trabajo y encontrar un trabajo en el que te el gol, el pegue, ¿sí? No ir a un lugar de recepcionista. Ah, quiere ser contadorista. ¿Pero qué tiene de malo ser recepcionista? Pues no estudié durante cuatro años para ser recepcionista, ¿sabe? Un recepcionista de una comisaría tiene estudios también. Es un opositor de la policía, igual que yo y igual que su mujer. Creo que no es algo que me apasione. Hago algo y hago bastantes cosas, señor Gordon y Nicky. Yo básicamente... Actualmente... David. Actualmente me dedico al cuidado del hogar, lo cual es tal vez la profesión más difícil de todas. Me encargo de que este sea el lugar acogedor que está conociendo el día de hoy y de las cosas las cuales Nicky, por su horario de trabajo tan largo, no puede hacer. Bueno, sí pudiera hacerlas, pero también otra persona que no está haciendo nada de momento o tiene un trabajo fijo podría dedicarse. ¿No, Jimmy? Bueno, tal vez alguien está muy enfocado ahora en mantener su hogar a flote teniendo en cuenta que ahora su pareja se está dedicando más a su trabajo, el cual le apasiona, y él a lo mejor también quiere pasar tiempo apasionado escribiendo un poco y enfocándose en el hogar. La burguesa muy buena, ¿eh? Gracias. ¿Le gusta escribir? Sí, soy escritor. Me gusta la ciencia ficción. ¿La ciencia ficción? Ah, por eso el muñeco. Sí, sí. Tengo una pequeña oficina. ¿Y suele comprar mucho merchandising de ese tipo, señor Santoyo? Bueno, lo solía hacer, pero cuando me quedé sin trabajo tuve que vender una gran parte de la colección y ahora estoy volviendo a tener poco a poco las cosas que tuve que vender. O sea, que usted tuvo que vender sus... Vamos, su colección de... Figuras coleccionables. El nombre es figuras coleccionables. ¿Pero qué pasa? ¿Que pasaron problemas ustedes dos de dinero o qué? No, pero yo al perder el empleo y ella al estar estudiando teníamos que encontrar la manera de mantener este hogar con dinero. A veces que yo anteriormente de entrar a la policía estaba trabajando de mesera. Ya tenía cinco años trabajando de mesera. El sueldo era bastante bajo y no podemos darnos lujos de comprar varias cosas. ¿Y si dejamos de hablar de mí y, no sé, empecemos a hablar de otras cosas? Tipo, no sé, tal vez platicarnos un poco. Es adoptado, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, soy adoptado, sí. ¿Y sus padres reales? No, lo desconozco. A mí tampoco me importa, la verdad. Bueno, simplemente es una pregunta. Me abandonaron en la puerta de un orfanato cuando apenas tenía unas horas, señor Santoyo. Sí, supongo que tal vez sea una pregunta un poco incómoda, ¿no? No, no, para nada, no se preocupe. Además, si me han invitado ustedes aquí, lo mismo que le he hecho yo una pregunta, yo le respondo a la suya, señor Santoyo. No sé cómo llamarle. Jimmy, Jimmy, dígame Jimmy, David. Yo, por ejemplo, si yo fuera adoptado, probablemente dedicaría mi vida a encontrar a mis padres reales para saber… ¿Usted cree que merece la pena que gaste mi tiempo en encontrar a la persona que me abandonó recién nacido en la puerta de un orfanato en el cual pasé siete años de mi vida? Bueno, tal vez esa persona estaba pasando por algún tipo de problema. Señor Santoyo, solo con un nombre, con un nombre. Ni siquiera tuve apellido hasta que me adoptaron, señor Santoyo. Bueno, afortunadamente encontré una familia que aparentemente puede cuidar de usted, ¿no? O pudo cuidar de usted. Pudo cuidar de mí, exactamente. Y aproveché el tiempo para formarme y convertirme en el policía que soy a día de hoy. ¡Au! Comisario de la Policía Metropolitana de Londres. Y lo está haciendo bastante bien. ¡Sí! Niki tiene muy buenas palabras, dice usted. Dice que es un tipo muy dedicado a su trabajo, muy amable y… Dice que… Sí. Es un… Que es bastante… La poli… La poli… Dice que la poli… Sí, la poli. La poli es buena, dice. La poli es la mejor. Sí, eso dice. Así dice, de hecho. No me acordaba. La mejor policía, ya se lo digo yo. Además, yo soy el jefe de instrucción y el jefe de asuntos internos. Así que el que la líe, se las va a ver conmigo. Bueno, y yo soy el jefe de cocina y el jefe de la casa. Sí, ya entendimos que es lo que haces en mí. Y esto tiene el mismo respeto que cualquier otro empleo porque igual tardo todo el día en lo que hago. Y si no le llevo yo el lunch a mi mujer, pues qué va a comer, ¿no? Eso es verdad. Ajá. Eso es verdad. Sí. Bueno, y Gordon, ¿puedo decirte Gordon? O comisario está bien. Gordon está bien, sí. Bien, Gordon. ¿Cómo te sentiste hoy con todo lo que hicimos de la policía? Pues muy bien, la verdad. Muy contento. Excepto con alguno, tampoco pude tener ojos encima de todos, pero en general bien. La verdad, estuvo muy bien la instrucción de todos en el tema de las negociaciones en un robatienda. Por cierto, a partir de mañana ya empiezas a jugarte la vida, de verdad, Nicky. Sí, es lo que veo. Va a ser emocionante. Va a ser algo bueno. Bueno, a mí de hecho hoy me han secuestrado y me han robado, pero… ¿En serio? Sí. Yo también tengo mis días y también… ¿Le robaron? Me robaron 150 libras y las llaves de mi coche. Joder. ¿Y lo recuperó la policía? Y la leche. Sí, y la leche. Pero igual mañana temprano saldré por leche como si nada hubiera pasado. ¿La policía consiguió recuperar el dinero, Jimmy? No, no ha puesto una denuncia. Es lo que estaba hablando con él. No ha puesto una denuncia. Es lo que yo le estaba comentando. Que debería. Que pudiéramos ver el caso. Hay que denunciar, Jimmy. Si no, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Pondré la denuncia. No, 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 señor Gordon, por favor. No es necesario, comisario, por favor. No necesito el dinero, señor Gordon. Yo mismo puedo buscar el dinero y trabajar. No, lo que tiene que hacer es llamar a la policía y nosotros nos encargamos. Bueno, pero no es su culpa. Simplemente me robaron y tendré que poner la denuncia y si lo encuentran me devuelven el dinero. Pero no quiero que usted me transfiera el dinero. ¿Pone un favor, hombre? Por favor, no necesito un favor. Con que esté aquí cenando con nosotros es más que suficiente. Perfecto. ¿Y el por qué de la cena exactamente? No me ha quedado muy... Ah, bueno. Es que no me suelen invitar a cenar los cadetes nuevos, la verdad. Bueno, los cadetes y nadie, por lo que me dijo, ¿no? No, en general. Hace años que no iba a cenar con alguien. Es que no me gusta mezclar trabajo y relaciones, señorita Santoyo. Bueno, lo que pasa es que nosotros venimos de un lugar donde la amabilidad y este tipo de actos suelen ser bastante cotidianos, así que... Ah, claro, son muy familiares ustedes. Exactamente. Quisimos invitar al jefe de mi esposa a tener una cena y conocernos mejor. Ya sabe, esto puede ser el principio de una gran amistad, parrilladas los domingos. Sí, claro. Yo estoy segura que el comisario le encantaría. ¿Ah, sí? Sí, en mi casa, sí. Y piscina, sí. Muy bien. Es fantástico. Podríamos empezar a mezclarlo y así. Cuando quieran. La próxima vez les invito yo a cenar a mi casa, ¿les parece? Me parece fenomenal. Me gustaría, sí. Igual Iniki conoce a alguna amiga para que usted ya no esté tan solo. Les prepararé mi plato estrella. ¿Cuál es el plato estrella? Un plato estrella. Quiero que quieran por Yassit. Un poco a la antigua. Yo nunca haría eso. Es que la cocina no es lo mío. Bueno, en realidad también tendríamos que confesarte que las hamburguesas no las hice yo. Las hice yo. Bueno. Yo las hice con mis manos. Las pensaba hacer él, pero al momento de que lo robaron ya quedó poco tiempo. Tendría el rostro decepcionado. ¿Quién hizo las hamburguesas? Bueno, fueron compradas en un drive-thru, pero no entiendo por qué decirlo, la verdad. Como si lo hubiera hecho yo la cena, vaya. Exactamente, sí. Pero dígame, señor Gordon, no sé, estaría cool que Nicky me dijo que está conociendo amigas y tal vez le presente alguna y podamos ir a cenar todos en una cita doble. Creo que lo necesita. Por favor. Bueno, que yo lo necesito. ¿Cómo que yo lo necesito? ¿Tú crees que soy yo aquí? Bueno, un hombre de 40 años que vive solo y que está bastante solo la mayoría del tiempo a lo mejor y necesita un poco de compañía. Un hombre de 40 años que está de puta madre en plena forma, siendo comisario de probablemente una de las mejores policías del mundo, ganando dinero, teniendo un chale de la hostia y un fin de semana, no le voy a mentir, pero uno sí, uno no, salgo un poco ahí a mi bola, pim, pam, que si un bar, que si una copa y digamos, venga señorita, venga conmigo, por favor. ¿Apetece? Sí, no, sí. Pues sí. Bueno, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Yo no quiero atarme con nadie, señor Jimmy. No pasa nada, yo también era igual cuando tenía 20 años. La cosa es que ya no tengo 20 años. No, se le ve, se le ve. ¿Cómo que se le ve? No, que se le ve, que se le ve, que ya no tiene, que no, que no, coño, que es usted una persona madura, amo de casa, con sus plastiquitos en el sofá, muñequito de 350 libras. Ajá, y una carrera universitaria y además, con bastante más cosas que, que no estoy ejerciendo por el momento, pero que pronto, a lo mejor, y empiezo a ejercer, ya que hoy estuve en dos entrevistas de trabajo. Que no es usted el único que tiene una carrera universitaria, que yo he tomado la carrera de abogado, señor Santoyo. Ah, abogado. ¿Qué tal? Si terminamos la cena por hoy, yo creo que ya nos conocimos bastante, ¿no? Ya conocimos el comisario y usted ya pudo ver un poquito también de nuestra vida y cómo somos y conocer nuestra casa, ¿verdad, Jimmy? Ajá. Muy agradable. Muy acogedora la casa, la verdad, enhorabuena. Gracias. Me alegra mucho. Muy acogedora y muy acompañada. Sí, lo acompaño. Oh, tiene una máquina de música. ¿Sí? Mi máquina de música. Me la heredaron. Hostia. Es un rolón. ¿Le gusta escuchar música? Sí, me encanta la música. ¿Qué tipo de música escucha? A mí, BTS. ¿Disculpe? BTS, ¿qué pasa? Usted es… Soy un señor de 40 años moderno, ¿qué problema hay? Entonces, usted es un señor de 40 años, comisario de la policía soltero que escucha K-pop. Exactamente, eso es. Bueno, no tiene nada de malo que sea un comisario soltero. No pasa… No, no pasa nada. Me gusta el rock también. Ah, bueno. Eso ya le pego un poco más. No digo que no le pegue el K-pop, pero a ver, no es el perfil más común. Cada quien escucha lo que quiera, ¿no? Yo… Yo… ¿Cuántos años tiene usted, señor Jimmy? 35 años. 35, está bien. Ajá. Estoy en la plena flor de la vida. Pues sí. Sí, pues sí, la verdad que sí. ¿Y usted cuántos tiene, Niki? Yo tengo 28, comisario. Están ahí, ahí. Sí. Unos a los otros pegados. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Me voy a tratar el tema ese de… de la difamación esta. Lo acompaño, lo acompaño. Señor David, ha sido muy agradable verlo. Hay que organizar la parrillada el domingo, ¿eh? Cuando quiera, señor Santoyo. Que tenga una fabulosa noche. Vaya a un bar, unas copitas y hacer lo que sabe hacer. Mira el muñecoliz. Me gustan muñecos, la verdad que sí. Gracias. Adiós. Adiós. Recoge los platos. ¿Habrá alguna animación de lavar platos? ¿Lavar? No. ¿Pillar? Ah, mira. Esto puede ser. Bueno, creo que ha salido increíblemente bien, ¿no? Creo que ha salido bien. No veo ningún problema, la verdad. Le he caído bien a Gordon. Creo que eso le va a beneficiar mucho a Nicky. ¿Y? Nicky estará contenta de que mi plan funcionó de manera correcta. Esperemos a Nicky. Mira que compré la comida y aún así no preparé nada y tengo muchos platos que lavar. Imagínate. Al final tomé una buena decisión. Lo hice bien. Qué bueno eres, Jimmy. No importa lo que digan. Veo porque ya lo estás haciendo a tu ritmo y lo estás haciendo bien. ¿Dónde estás? Estoy lavando los platos. Deja y lo voy a hacer yo. Siempre lo hago yo. Bueno, pues hoy lo voy a hacer yo. ¿Pasa algo? No, no. Todo bien. Con permiso. No entiendo por qué la actitud. ¿No entiendes por qué la actitud, Jimmy? No entiendo. Creo que salió bien. Tal vez en algún momento él se puso algo personal y yo también. Y cabe recalcar que tú también te pusiste un poco de su lado en el momento en el cual comenzó a recriminarme de por qué no tengo un trabajo tipo que acabo de conocer. Mira, Jaime, yo no me meto en tus cosas. Así que te pido de la misma manera que tú no te metas en la mía. Jamás te he puesto un pero, así que ahorrate todo lo de hoy, por favor. Déjame hacer a mí mis cosas. ¿Ok? Voy a enviar primero. Mierda. Yo pensé que lo había hecho bien. O le resulta que no. Ah. Sí. Share. Ah. Es. Share. Ah. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Pasa. ¿Sí? También recuerda tus cosas, dejarlas en tu habitación. Sí. Voy a guardar el muñeco. Lamento que si en algún momento le pude decir algo un poco directo a tu jefe, pero él también creo que entiendo lo que dices, no es un mal tipo, pero es demasiado directo y tienes que entender que tal vez hoy no tuvo el mejor día y han pasado cosas y bueno, todos tenemos malos días, ¿no? Jimmy, pero es que no es cosa de un solo día. ¿A qué te refieres? Está bien que te dediques a la casa, pero también puedes hacer más. Sabes que estamos muy apretados con el dinero y aún así como quiera decidiste gastarlo en el motor. No era necesario. El motor era necesario. es que aquí, no, el problema es que eres demasiado bueno y te cuesta decir que no. La gente se aprovecha y ahora ya se nos fueron, ¿qué dijiste? 4 mil, ¿no? 4 mil libras en eso. Que sabes que no nos hace bien perder 4 mil libras ahorita, no tenemos el dinero para eso, Jimmy. Nicky, lo de que no me metan tus cosas simplemente a que va. Dices que no te metes en mis cosas, pero ¿qué son mis cosas? ¿Ir a comprar leche y llevarte el lunch? O sea, ¿te das cuenta que si de alguna manera quiero involucrarme más a tu vida es porque a lo mejor yo no tengo mucho en qué enfocarme? Bien, ¿y ese problema es mío? No, Nicky. ¿Yo te puse a traerme el lunch y a ir a comprar las cosas? No, ¿o es la alternativa que hay? ¿Quieres que también lo haga yo después de trabajar? No, Nicky. Pues eso, me voy a ir a dormir. Buenas noches. Buenas noches, ¿te vas a quedar acá? Sí, me quedaré esta tarde. Bien, buenas noches, descansa. Buenas noches. Me ha caído usted bien, Jimmy. Si necesita algo, no duden en pedirlo. Gracias por la cena. Y aún así, me llevé el regalón en la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Me he quedado dormido acá! ¡Buenos días! Se lava los dientes y la cara Buenos días Buenos días Creo que te debo una disculpa de ayer Tal vez No tuve la actitud correcta con Gordon Pero si de algo te sirve Me has escrito en la noche antes de dormir Dice, me ha caído usted bien Jimmy Si necesita algo, no dude en pedirlo Gracias por la cena Bien, yo también te ofrezco una disculpa Creo que lo que te dije no estuvo bien Haces lo posible Y soy consciente que estás buscando trabajo Solo que no lo consigues Estoy haciendo lo que puedo, te lo juro ¿Cómo te fue en las entrevistas? ¿No terminaste de contarme? Bueno, déjame me arreglo Y de camino a tu trabajo te voy contando Bien, me parece bien ¿Te vienes? Dime Que te ves bastante bien Listo Listo Vámonos ¿Entonces estás bien? Si ¿Tú estás bien? Yo estoy bien Solo preocupada De que ese señor no quiera despedirme Porque no le gustó la cena Me ha escrito Y se le ve contento Creo que nosotros lo vimos peor de lo que fue Si Eso parece ¿Por dónde es más o menos? Semáforo en verde Día de suerte Eso es verde No lo están viendo bien Ah, sí, es verde Dios Dios Me está parando la riata Verde, verde, verde Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Me está pasando de nuevo It's happening It's happening Rojo Y este silencio Es la reunión Más extraña He visto en mi vida Hola Hola, ¿me oyes? Sí, te escucho, mi amor Ah, es que estoy en la junta del alcalde Porque en este momento Hay mucha gente acá Pero resulta que parece que todos tienen un voto de silencio ¿Ah, sí? Sí Nadie habla ¿Me metes su ubicación para ir a ver el voto de silencio en conjunto? Hay 40 personas y ni uno dice una palabra Eso es muy raro Tal vez están drogados o algo así Te he enviado la ubicación Bien, mi amor Ahora nos vemos Adiós Bien He puesto un tweet Ahora a esperar que la magia de las redes sociales Hagan lo suyo ¿Mi coche? Ay, Dios mío ¿Y mi coche? Lo he cerrado, ¿no? Ay, no puede ser cierto Ay, no puede ser cierto Es rojo y es muy bonito Si me dices su nombre puedo ver a ver si está registrado el vehículo Sí, debe estarlo Mi nombre es Jaime Santoyo Alente terrorista Póngase a cubierto, señor Luego la lloro si lo cometo ¿Ataque terrorista? ¡Ay, Dios mío! ¡Corra! ¡Hay un ataque terrorista! ¡Corran! ¡Corra! ¡Por favor! ¡Me lleva! ¡Ay, Dios mío! No, no, no Ven conmigo ¡Corra! ¡Arranque! ¡Arranque! ¡Hay una bomba! ¡Hay una bomba! ¡Hay una bomba! ¡Ay, está aquí la bomba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé! ¡Corra, corra! Pues corro, corro ¡Hay un ataque terrorista! ¡Lo escuché! Mío, bájale, bájale Que te va a dar un infarto ahí, mío ¡Ay, Dios mío! He pagado Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted Que Dios se lo pague Hasta luego ¡Ay, estás bien! ¡Ay, estás bien! ¡Dios mío! Yo estoy bien, mi amor Pero, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó Escuché a un policía decir Hay un ataque terrorista ¡Póngase a cubierta! ¿Y cómo mierda llegaste aquí? En ese taxi ¿Necesitan ir a algún otro lado? Ah, ¿necesitan ir a algún otro lado? Filemón nos puede llevar Creo que sí Filemón, sí Vamos a ir a un garaje En el que creo que pudo haber estado el coche Súbete adelante con él, por favor Si quieren subir los dos atrás Y activo el modo Bueno, mejor no lo activo ese modo ¿Cuál es el modo? Modo sexo activado No, no ¿No le desactivo? Estamos bien, gracias Modo sexo desactivado Perfecto Es que el taxi tiene varios modos Modo drift Modo ninja Modo tranquilo ¿Y qué cambia, por ejemplo? Activar modo drift ¿Ves? Vamos drifteando Yo preferiría activar el modo taxista normal Modo taxista normal activado Gracias Lo tenemos activado, señor Así vamos pisando huevos Pero llegamos sanos y salvos No, no tan lento Yo creo que serviría un poco más rápido Para mí está perfecto Modo fórmula 1 Sí, claro Modo fórmula 1 Modo fórmula 1 activado No, no, no Pero Ok Está bien Está bien Es que, a ver Os tenéis que poner de acuerdo Yo, yo Modo 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 a parar Dejar aquí No, no Acá no Tenemos que ir hasta otro Hasta otro garaje Sí Ok Sí El que está en el mapa ¿Qué modo? ¿Qué modo? Modo cohete Modo cohete Modo cohete activado Vamos Ay, Dios mío Por favor Abréchense los cinturones Para hacer un cohete La verdad es que va bastante lento Bueno, esa es la impresión Esa es la impresión Que les da Ay, Dios No nos va a parar En este garaje está bien Ahí está Ay, Dios mío Casi mata a esa mujer Ya hemos llegado Muchas gracias, señor taxista Es usted maravilloso Cuando necesiten taxi de confianza Filemón para servirles Venga, Filemón Gracias, Filemón Hasta la próxima Adiós Adiós, hasta luego Es increíble Filemón no cobra Filemón, una cosa Olvidaste cobrar No pasa nada, Filemón Muchas gracias ¿Cómo se llama usted? Jaime Santoyo Jaime Yo soy Filemón A ver Filemón ¿Sí? Filemón, el taxista más molón ¿Cómo? Dijo Filemón, el taxista más molón Es lo que dijo Sí, así Sí, eso dije Sí Guau, sí que eres muy molón La verdad Nunca había conocido a un taxista Que tuviera tantos modos Es molón No, modón Ahí está Bueno, también puedo ser el taxista más modón Son 300 libras Por 200 200, ¿no? 200 por este trayecto Señor Jaime Es que lleva llevándome a mí desde hace mucho Señor Jaime, no está en mi mano Es que si no les hago pagar esto Me van a echar los taxis Ahí está pagado, Filemón Gracias De nada a ustedes Adiós Cuídate, Filemón ¿Y no le pusiste candado al coche? Creo que sí Bueno, pues aparentemente no Si no estaría aquí, ¿no? Bueno, a lo mejor, Nicky Lo que pasó fue que alguien se robó el coche Forzando la cerradura Ah, puede ser, sí Pues hay que meter otra denuncia Ya llevas racha de denuncias Que dejaré en la policía No sé qué hacer ¿Y ahora en qué voy a andar? Pues ahorita nos toca pie Lamentablemente ¿Y si le llamamos a Davey? Ay En verdad piensas que va a ser buena idea Llamarle al comisario Para que venga por nosotros Davey Hola, Amy Davey Pasó algo Me acaban de robar el coche ¿Te han robado el coche? Me han robado el coche Hablé con unos oficiales Pero como que No tienen nada claro Quería ver si tú podías Poner un poco de presión en la situación Y venir por mí ¿Ves? Lo sabía Digo, no lo sabía Porque yo No, a ver No, no sabía Lo del atentado Escuché a un oficial Diciendo que iba a haber Un atentado O sea, un oficial Me avisó Que iba a haber Un atentado Y que me pusiera cubierta Y yo dije Hay que huir Y la gente Me empezó a mirar mal Porque creían Que estaba mintiendo Creo que ya había empezado El atentado Quiero aclarar que No creo que el oficial Estuviera involucrado En el atentado Ni yo tampoco lo estoy Es algo que quede muy claro ¿Ok? No soy un terrorista No vengas por el ayuntamiento ¿Vale? Si estás por aquí cerca No pases por aquí Porque acaba de explotar Una bomba Y hay un agente herido ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bueno que Nicky no fue! Muy bien Pues ¿Dónde estás? Estoy en un garaje Te envío la ubicación Vale, venga Bye El atentado Eso sí pasó ¡Lo sabía! Te salvé Cariño Sé que te gusta mucho El césped Pero No sé Es un poco extraño El Te dejo sola ¿Ok? Creo que el comisario Acaba de chocar Sí Ok Baby Hola Comisario ¿Cómo está? Mal ¿Por qué? Acaban de atentar Contra la vida De uno de nuestros compañeros Lo sabía Yo avisé Un artefacto exclusivo ¿Y solo dañó a alguien? ¿Solo a una persona? Solo a Zen Sí Podemos desalojar a los demás Pero justo explotó el artefacto Y pilló a Zen de por medio Ahí lo están trasladando al hospital Lo lamento mucho en verdad No he tenido un problema con mi radio Quise meterme para ayudar Pero no logré que alguien me escuchara Había muchísimo jaleo Hablando de jaleo Ahora va a haber un poco más Ya que mi coche fue robado aparentemente Bueno, pues dos denuncias que poner ¿Pero sabes quién te lo robó? No, no tengo idea Simplemente fui al meeting ¿Lo dejaste abierto? Creo que lo dejé abierto ¿Tú dijiste que no? Creo que sí lo dejé abierto La pregunta es ¿Qué podemos hacer, David? Ir a la grúa Y a ver si con un poco de suerte Lo han encontrado, ¿sabes? ¿Y dónde está la grúa? Creo que era buena idea También llamar un taxi No Es mejor pasar tiempo Con tu jefe Y mi amigo David Gordon Sí, claro A él le encanta pasar tiempo Con nosotros, ¿verdad? Un segundito Entonces terminó el meeting Bueno, terminó a las bravas, mi amor ¿Qué? O sea, no es como que el meeting Claro, continuaron Vale, no tienes ninguna sospecha De quién te lo ha robado, ¿no? No tengo idea alguna Aunque También hay que tener en cuenta Que Un tipo tiene las llaves de mi coche Que fue el que me robó Y si Sí, cuando me robaron Me robaron las llaves del coche ¿Quién fue el que te robó? ¿Lo sabes? Un tipo vestido de mora ¡Eh! No, está en la calle, dice Este vehículo está en la calle Entonces Entonces Good luck para encontrarlo ¿Cómo? Pues que tenemos que buscarlo Oye, vamos a buscar Esto es una aventura De Davy y Jimmy No, 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 no Sí, qué divertido Me gusta Oh, bien No es jornada de puertas abiertas Y tú si quieres trabajar Niki Tienes que poner el servicio Pero Así que te voy a llevar A comisaría Para que tramites la denuncia Del coche Y se ponga a buscarlo Bueno Entonces ¿No vamos a ir a buscarlo? Si entras de servicio Podrás buscarlo tú misma Niki Y yo tengo que interrogar Al posible terrorista Del atentado Pero Pero no tengo un seguro Dios Dios mío No se preocupen El peor de los casos Si mi esposa se entera De que Ay, Dios mío Ok Vamos a hacer una cosa Voy a ir yo A dar una vuelta Y a lo mejor Y me topo algo O a alguien O No sé Me llaman Un segundo Listo ¿Jaimes Santoyo? ¿Hola? Hola Hola, muy buenas Hola, sí Buenas tardes Hola ¿Por qué estoy escuchando A... Yo no sé Porque estoy escuchando Como una ardilla ¿Hola? Sí, un ratón Yo no soy un ratón Soy un humano Lo puedo prometer Demuéstralo ¿Por qué estoy escuchando A un ratón? Yo estoy completamente solo Le llamo Le llamo otra vez Llame ¿Sí? Hola, ahora sí ¿No? Ahora sí Le prometo Que en verdad No soy Ningún ardilla Ni algo así ¿Han encontrado mi coche? Imagínese usted Que llamo a un contable Y me aparece De verdad Qué mal servicio Buenas tardes Mi nombre es Jimmy Santoyo Jaime Cuénteme ¿En qué le puedo ayudar? Ya lo sé Lo he leído en el anuncio Claro, claro Estoy en recepción Señor Santoyo ¿De acuerdo? Sí, sí Gracias oficial Perdón Es que estaba en comisaría Porque me han robado el coche El día de hoy Estaba viendo que no fuera El coche que usaron Para un atentado terrorista Hacia el alcalde Yo no estaba encargado De esa seguridad No soy agente Sí, sí Por eso Pensé que me estaba llamando Un oficial Para decirme que lo habían encontrado Pero por lo que veo no Cuénteme Caballero ¿En qué le puedo ayudar? Me gustaría verle ¿De dónde se encuentra? Ah, claro Lo podría ver Es para un tema De la contabilidad ¿No? Sí, soy Me dedico a Alvino Alvino, sí Alvino Ah, Alvino Perfecto Lo podría ver en mi casa Y ahí podríamos hablar Sin duda alguna No tengo una oficina Creo que en mi casa Podría ser Si está cómodo con eso ¿No tienes físicamente oficina? ¿O tienes? No, no tengo oficina O sea, tengo una oficina en casa Básicamente hago homework Por si Escuche ¿Y qué quería usted? ¿Cómo que quiero yo? ¿Qué quiere? ¿O qué me llama? Caballero Usted ha llamado a mi número Para un contable Y eso soy yo Un contador Para... Oh, es cierto, sí Es cierto Quería contratar con un contador Qué casualidad Escuche ¿Dónde le veo? Si me escribe por Whatsapp Le envío la ubicación Lo más pronto posible ¿Cuál? ¿El mensaje? ¿Usted no maneja Whatsapp? SMS SMS Perfectamente Sí, vale, bien Pues le envío un mensaje ¿Ok? Perfecto Le enviaré mi ubicación Cuando llegue a casa Excelente Ahí le veo Muchas gracias Adiós Mierda, ahora necesito un taxi Para ir a casa El... Aquí está Fil... Filomón Filemón Eh, Filemón Filemón Necesito un taxi ¿Me podrías llevar? Sí, por supuesto Gracias ¿Qué hago? Hola Buenas tardes, caballero Buenas tardes Eh, iba a sacar la basura ¿Me da un minuto Y la dejo en el contenedor? No Muy bien Eh, la dejo No te lo esperaba Que así hombre Tira la basura Ah, ok Vengo en un minuto ¿Te imaginas que no te dejo? Me gusta mucho su consulta Eh, gracias No es una consulta Es mi casa Oh, es verdad ¿Sí? Me lo ha dicho antes Sí Bueno, eh Primero que nada me presento Mi nombre es Jaime Santoyo Y bueno, como vio en la publicación Soy contador ¿Usted? Soy contador ¿Sí? ¿Cuál era su nombre? Disculpe Uh, mi nombre es Troy Troy, mi nombre, sí Troy Golding Troy Golding Bueno, más o menos Bueno, es un placer Señor Golding Dígame ¿Cómo le podría ayudar? Oh, sí Eh, aquí fuera Bueno, yo Yo diría que entremos Pero usted ha dicho Que quiere estar acá No, yo quiero entrar Ah, por favor Le acompaño adentro Ahora le veo perfectamente Ahora sí que da gusto Pase, pase ¿Quiere tomar algo? Es mi casa ¿Quiere tomar algo? Ah, eh Pues ya que insiste, sí Póngame un agua con gas Agua con gas Por supuesto Le repito nuevamente Señor Golding No soy un doctor ¿Está usted bien? ¿Se encuentra bajo el efecto De algún narcótico O de alguna bebida adulterante? Bueno En verdad no Le he pedido algo con gas ¿Me quiere usted drogar? No, no, no Por favor, no, no Todo aquí es legal Soy un tipo común y corriente Acompáñeme Siéntese aquí en la sala Sí Me siento en algún lugar aquí Mira que televisión plasmática Gracias, sí Es una tele que Estuvimos ahorrando con Nicky Ya que nos gusta mucho Ver películas y Me gusta Ver ¿Con quién? Nicky, mi mujer Nicky, tú Ah, eso tiene usted Que estábate casado, eh Así es Felizmente casado Yo también, fíjese Mire mi mano ¿Ah, sí? Sí, pero bueno Falleció Ay, Dios mío Lo lamento mucho Sí Sí, lo sé Lo siento mucho La verdad Yo también ¿Qué te voy a decir? Es mi mujer Claro, mejor no lo voy a sentir ¿Te imaginas? Sí, claro Yo también lo sentiría Sí, sí Era mi esposa Yo estaría fatal Yo la verdad es que nunca he perdido a alguien Así que no sé qué se siente Ni sé qué decir Pero veo que es un tipo con mucha fuerza Y muy contento Así que creo que lo maneja bien El hecho de que su mujer no esté viva Ay, Dios mío Sí, sí, de hecho está bien muerta Sí, por desgracia Pero ya que lo va a repetir tantas veces Pues No, en verdad tengo un No suelo hablar mucho con Dígame, caballero ¿En qué puedo ayudarle? ¿Y cuál es la oferta de trabajo? ¿O en qué necesitan mis servicios? Sí, puede usted alzar un poco la voz Si no me quedo aquí de pie No, ya alzó la voz Estoy en este Ah, sí, está bien ¿Le parece bien si hablo con este tono de voz? ¿Qué? Pero por favor, siéntese en el sofá ¿Qué? Que esté el plástico puesto en el sofá No significa que Me voy a quedar así ¿Qué te parece? Bueno, por eso está el plástico Porque uno nunca sabe a quién recibe en su sala, ¿no? Cuénteme, caballero ¿En qué puedo ayudarle? Es verdad, tiene plástico De primera realita sea judío A un profesional auténticamente Hostia, no ha dicho tanto esto, ¿eh? ¿Verdad? ¿Me ha escuchado? ¿No? Bien, entonces todo bien No he dicho nada ¿Qué se cree usted? Perfecto Deje entrar un poco Bien, ¿por dónde íbamos? Sí No íbamos por ningún lado No íbamos por ningún lado Porque creo que usted insiste En que soy un doctor Y ya le he repetido Un montón de veces Que no lo soy Bien Estupendo Es usted el contable, ¿verdad? Mire, escuché Le voy a decir una cosa, ¿vale? Ajá Escucho Uy, qué bien Mire, fíjese Con paciencia Todo se consigue Sí Solamente costó unos cuantos minutos Que usted entendiera Que se podía sentar En el sillón Y tú Como puedo ver Tiene usted un montón de clientes No tiene tiempo, ¿verdad? Tuche Bien Lo que le iba a decir, caballero Estoy buscando Una persona que me lleve Las cuentas del viñedo Ok Tiene un viñedo Sí ¿Cómo lo sabe? ¿Me lo acaba de decir usted, señor? Es cierto, es cierto Sí, es cierto Un viñedo Wow Supongo Disculpe la molestia La pregunta Y Pero El atrevimiento Pero le va bien Por lo que veo A ver, un viñedo Es un lugar caro de mantener Que puede dar un muy buen dinero Oye, es buenísimo Mira cómo me lo está vendiendo Acepto ¿Sí? Bien Claro Va Genial Entonces ahora trabajo Como contable en su viñedo Bien Se podría decir, sí La verdad es que Mire, fíjese Últimamente de los cargamentos Que tengo que enviar Que yo vivo en Irlanda ¿Sabe? En una isla Ajá Entonces tengo que enviar cargamentos Y entre que me viven los materiales Y los recursos de la propia Irlanda Y tengo que enviar los vinos A Londres con los impuestos Con la pena del Brexit ¿No? Sí, sí, sí Los impuestos La madre que nos vario Bueno, estoy mucho lío con Europa Entonces hay mucho impuesto Y mucho arancel Ajá Pues por supuesto Sería un honor para mí Ayudarle con Con el tema de los impuestos Y todo el tema Referente a sus gastos A sus activos A sus pasivos Cree que Creo que en verdad Puedo Puedo ser lo que está buscando Y lo que necesita, señor Le haré una preguntita ¿Sí? Escuchen bien lo que le voy a decir Sí, señor Troy Y si yo le digo Que a lo mejor No es vino Lo que vendo Es broma Es broma, es vino Hombre Te imaginas Aquí un bucle Nada, es broma Hombre Una bromita Sí Es usted un tipo muy gracioso Y eso está bien Trabajar con alguien Que siempre está de buenas Y te juega una broma De vez en cuando Pues está muy bien ¿No? ¿Le he contado alguna vez Que estuve En las olimpiadas del 67? No, no me lo ha contado Porque nos conocimos Hace 10 minutos Sí, aparte Tampoco estuve nunca Entonces no debe contar nada Claro, entonces por ende Nunca me lo va a contar Porque es como si yo le dijera ¿Sabía usted que Soy alpinista? Y no soy alpinista Porque no Tengo un problema en la rodilla Y hacer ejercicios No, no, alpinista Es La gente que escala Vale, puede concentrarse En la conversación Me centro en la conversación Caballero Le escucho Bien, que escuche Usted Bueno, entiendo Quiero saber un poco Su sistema de trabajo ¿Cómo es usted de protocolar? Bueno Perfecto Le puedo enseñar Sígame Sí Avancemos en este lugar Tan extenso Que es su casa Esta es mi casa Aquí vivo con mi mujer Y técnicamente Cuando tengo algo de trabajo Que suele ser muy, muy seguido Suelo hacerlo aquí En esta oficina Hostias ¿Sí? A usted le gusta mucho Viaja mucho usted Bueno, es que cuando nos mudamos Aún no desempacamos muchas cosas Y son cosas que a lo mejor Ya no necesitamos Y se han quedado de acá Somos solamente dos en esta casa No sobra espacio Así que dije Bueno, vamos a meter aquí Todo lo que no necesitemos Y monto una pequeña oficina Está bien ¿Quiere tomar algo? No, yo estoy bien Gracias Yo también Yo también Perfecto Un segundo Me he dejado el agua con gas Perfecto Pero Creo que le he enseñado ya todo Es básicamente lo que le quería enseñar Así que Si usted quiere que vaya a algún lugar a trabajar Puedo hacerlo desde casa Perfectamente ¿Está todo bien, señor Troy? Sí, sin duda Sin duda ¿Puedo abrirme la cortina para que quede un poco más profundo? Hay una pared justo detrás de la cortina Son cortinas falsas, ¿eh? Sí Tipo listo Tipo listo Es más que nada porque Mi Sema La vecina de arriba Básicamente Suele hacer unos espectáculos muy lamentables en el patio Y decidimos tapar la ventana para No verlo Vale, imagínate que hay una ventana Y estoy mirando profundamente al fondo, ¿vale? Perfecto ¿Qué tan profundo lo está viendo? Profundo tipo Plan escalofriante O profundo tipo Estoy pensando en algo bueno O profundo En plan No sé para dónde ir Profundo Imagínate que hay una pequeña pradera Infinita Una pradera infinita Eso haría que mi propiedad valga probablemente el triple Como esta Estaría carísimo el metro cuadrado Sí, sí Eso Bueno, para mí sería mejor Porque venderlo me ayudaría mucho A lo que íbamos ¿Sí? Escúcheme lo que le voy a decir ¿Tiene hijos? Eh, no No tengo hijos Eh Nicky y yo aún no estamos listos Están casados simplemente Y no han dado el paso a hijos Bueno, creo que Nicky primero quería terminar de estudiar Y yo directamente estoy tratando de Desenvolverme en mi campo laboral Tal vez Aún soy joven Tengo 35 años Entiendo, sí ¿Y usted? ¿Usted tiene? ¿Tiene? ¿Hay? ¿No? No, no Usted primero, por favor Sí ¿Usted tiene hijos? Tiene O sea, ya me contó de su esposa Pero ¿Usted tiene hijos? Bueno Digamos que Sí, tengo una hija ¡Ah! ¡Qué bien! Mierda, eso no lo podía haber dicho ¡Me cago en Dios! Una heredera del viñedo A ver No por nada Pero es que mi hija Eh Bueno, digamos que Es de esos padres Que a lo mejor Les da un poco de vergüenza Eh No sé O les da miedo Que su hija conozca Hombres Yo estoy casado Y soy completamente fiel No voy a ligarme a su hija Señor Troy No Ese no es el problema No, no Señor Troy Si es necesario Le escupiría a su hija En la frente Para que nunca me vea Jamás Y Lo haría Directamente en la frente ¿Usted cree que...? Sí, sí ¿Usted cree que...? Quiere que lo haga Tengo cara de padre Que yo respeto mucho Lo que haga mi hija Es más Creo que es Creo que es Lesbianística Ah, es homosexual Sí Bueno, lesbianística No sé cómo se diría Lesbiana El término es lesbiana Lesbiana, sí, eso es Y creo que le gustan las muchachas Sí, es lo que tiene ser lesbiana Una de las muchas cosas que tiene Efectivamente Entonces lo que le quiero decir Es que Usted Simplemente esté tranquilo A mí me da igual Yo quiero que mi hija sea feliz ¿Lo entiende usted? Lo entiendo perfectamente Y mataría a cualquiera Que no permitiese esto Yo quiero... Claro A ver En sentido figurado, ¿eh? No tengo... Sí No tengo nada ¿Pero por qué estamos hablando de su hija? Como... Yo solamente... A ver Sobre el trabajo ¿Cuándo empezaría? ¿Cómo empezaríamos? ¿Puedo ir a ver los viñedos? Es cierto, sí Pues mire, ahora tengo una pequeña lesión de lumbago ¿Eh? Pero si quiero estrenerlo Le puedo llevar inclusive Es una pequeña isla de Irlanda Cuando usted me diga, sí Ah, hay que ir hasta Irlanda Sí, pero bueno Es el avión Son unas rolitas No es nada Bueno Si esto va para largo Y cree usted que es importante Que conozca cómo opera la empresa Sin duda alguna Podría hacerlo Podría decirle a mi esposa Que me voy por un par de días Para ver los viñedos ¿A usted le gusta el dinero? Bueno ¿A quién no? Creo que A ver Soy un tipo El cual Tiene sus pequeños ahorros Y trata de conseguir más Pero Sin duda alguna Creo que necesito un poco más Últimamente pasan cosas Me acaban de robar el coche Y No me quiero ni imaginar Que no aparezca Y tenga que comprar uno nuevo ¿Sabe? El dinero siempre es útil Y creo que ahora más que nunca Escúchame Usted simplemente Mantenga la cabeza firme Al final Lo mejor Siempre estar bien de la cabeza ¿Eh? Sí Lo tendré muy en cuenta Mantener la cabeza firme Eso es Escúcheme Le oigo ¿Cuándo quiere usted viajar? ¿Ahora? ¿Mañana? ¿Pasado? No sé si pueda ir ahora Pero Eh Ah no sé Dímelo tú Yo que voy a decir Si no soy tú Si fuera así tú Lo diría yo Pero no puedo Tendría que empacar Pero A ver Deme un segundo Llamaré a Niki Usted llame a Niki Yo observaré esta pared Opaca Muy bien Observaré esta pared opaca Creo que mi mujer en este momento anda ocupada Pero ¿Qué le parece si vamos mañana a ver el viñedo? No me quiero ir sin avisarle Y mucho menos a otro país Además tengo que empacar Y tendría que arreglar muchísimas cosas Mañana ¿Eh? Sí Mañana Oh sí Claro Esperaremos un día No hay problema con eso ¿Verdad? Si es extremadamente necesario que vaya ahora Podríamos hacerlo No No hay ningún problema Muy bien Pues mañana será Voy a empacar Y voy a listar cosas antes de irme de viaje Muy bien Pues nada Nos vemos Hasta luego Señor Troy Adiós Muy bien Voy a ir a mi cocina A ver si hace falta leche Oh Sí Si hace falta leche Me habían robado La leche Hostias Ya me voy Perdona Sí Sí Lo acompaño a la puerta Igual tengo que ir al Badulaque Disculpa Estaba mirando La ventana opaca De verdad Me ha resultado muy curioso Gracias Sí Es una ventana Curiosa No es muy normal Veo que está Sí Es una de las figuras Que acabo de comprar Sí Es de colección Muy exclusiva Es de Space Ranger Es de Space Ranger 69 Space Oh sí Lo he visto ¿Sí? Sí Soy un gran fan ¿Eh? Yo también Fíjese que casualidad ¿Cuál es su personaje favorito? El Space El mío es el Ranger Qué curioso ahí No podía ser todo perfecto Sí Algo teníamos que tener distinto Le acompaño a la puerta Señor Sí De hecho ya estoy Ya me ha acompañado Le acompaño a salir afuera de la puerta Ahora sí Muy bien Bien señor Troy Muy bien El apellido De hecho me gustaría guardarlo ya con su apellido ¿Me apellido? Sí Troy ¿Cómo se escribe? Goldie Goldie Con G Goldie Como sabe la cantante No ¿Me lo puede deletrear por favor? Espera voy Apunta Ajá Golding 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 Con G al final Con G de Galgaras G-O-U-L-T-I-N-G Golding con D Sí D de dedo ¿Y su número ¿Me lo puede repetir por favor? Espera que no me lo sé Apunte Sí Troy Golding Sí Ah no está aquí abajo el número Tres Perdón no lo he dicho Nueve Tres Uno Cinco Seis Nueve Tres Uno Cinco Seis Nueve Tres Uno Cinco Seis Espere voy a corroborarlo Puede por favor decirme Que número tiene Nueve Tres Uno Cinco Seis Es negativo Es ocho Se ha equivocado Apunte bien Nueve Tres Uno Cinco Ocho Déjeme corroborarlo Es correcto Es correcto Perfecto Señor Golding Pues ya tenemos Todo Así que Nos vemos en unos días Escuche Dígame una cosa Vaquero Dígame señor Golding Llámeme Señor Golding Vale Exactamente Es como le he llamado Desde que sé su apellido ¿Quiere que lo haga Más acentuado O quiere que No no está bien Si ya me lo ha llamado Bien Ah perfecto Muy bien Voy a ir a comprar Leche al madulaque Así que Vete vete Yo voy a fumar aquí Muy bien Le agradecería Que las cenizas No vayan En 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 el pórtico Ya que Bueno Claro si Las tiraré Fuera del pórtico Gracias Iré por leche Si Si Adiós señor Golding Si Ok Que curioso Pero un piñedo Me voy a Irlanda Ok Escribirle Tengo buenas Noticias Creo que iré A Irlanda Por una Oportunidad De trabajo Buenas tardes Muy buenas ¿Hay algo más Que quiera hablar Señor Golding? Estoy acabando Mi cigarro Ah bien Yo Yo la acompañaría Pero no fumo Así que ¿Fuma? No No fumo ¿Usted fuma? Le voy a decir Si yo tengo una pregunta He escuchado un sonido De un pajarito Desde que estoy en su casa Y me tiene un poco perturbado ¿De un pajarito? Como ¿Tiene usted canarios? No No sé Si mi sema La vecina de arriba A lo mejor Y tenga canarios Pero lo que soy yo No Si quiera la próxima vez Nos reunimos en otro lugar Mire Le voy a hacer dos preguntas Que Son útiles Las aprendí de un amigo Un viejo amigo ¿Eh? Ajá Responda con sutileza Y muy rápido Muy deprisa Responderé lo más deprisa posible Primera pregunta ¿Eres poli? Nope No soy poli ¿Estás seguro? Si Bien No eres poli Muy bien ¿Habría algún problema Si soy poli? Oh Claro que no Claro que no Que esté bien Señor Golding Igualmente ¿Cuál es su nombre? Jimmy Jimmy Sí Jaime Jaime Santoyo ¿Ah sí? Sí es un nombre común Irlandés No lo sabía Yo es porque Me llamo Jaime Y aquí los londinenses Me empezaron a llamar Jimmy ¿Han visto? Por cierto Soy irlandés ¿Vale? Sí Me ha quedado claro En el momento En el cual tenemos que viajar A Irlanda Para ver sus viñedos Es bueno Es bueno Sin duda Gracias Tiene usted Un maravilloso coche Me gusta Gracias Sin duda Sí Yo tengo uno Pero me lo han robado hoy Lo están buscando Bueno En mi caso es diferente Yo me olvido Donde lo aparco Sí Sí A mí Sí 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 ¿Cómo se llamaba? Nicole Nikki Nikki Bueno Lo mismo es No No Porque Nikki No es una Abrevativa Nicole Su nombre de pila Es Nikki Tal cual Vale Vale Y usted Mándele saludos A su hija ¿Cómo se llamaba? Mi hija se llama Michelle Michelle Pues dígale a Michelle Que le mando un abrazo No Que le escupo en la cara ¿Y de qué la conoce usted? No la conozco de nada Usted me ha platicado Que es su hija Es cierto Sí 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 Aunque a lo mejor Hay que explicarle Por qué le escupiría en la cara Porque a lo mejor Va a pensar Que es un mensaje de odio Pues dígame ¿Qué le digo? Dígale que Su nuevo contador Le manda un saludo Vale Vale Escupitajo en cara Y saludo Sí A lo mejor Deberían de venir Usted y su hija A cenar algún día Estaría interesante Me gustaría poder venir También con mi esposa Pero falleció Sabía Sí Me ha contado Que su esposa Actualmente está sin vida Bien Vale Pues estamos un poco al día Me voy ya Esto empieza a resultar incómodo Sí Hasta luego Señor Golding Adiós Jimmy Jimmy Eso Sí Igual usted A su hija Michelle Y a su esposa No A su esposa No Adiós Señor Golding No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por cierto, he comprado la leche.